La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre En la cadena SER El Larguero Con Manu Carreño Bien, bien hermoso, buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás? Feliz, ¿cómo voy a estar? Muy feliz Vaya racha, no hay quien nos pare No hay quien nos pare Un poco tiempo, tantas cosas Volvemos a ser campeonas Esto es la leche ¿Cómo se asimila esto? Porque a pesar de los obstáculos que los ha habido Y tú lo sabes mejor que nadie Pero cuando llega lo deportivo No hay obstáculo que valga Pues no, no hay Es que al final la vida Pues te da, te da Y nos está dando, me está dando Podemos disfrutar de otra victoria Volvemos a ser campeonas España se lo merece La jugadora, toda España Que ha estado desde el primer momento con todas nosotras Y es que hoy lo vamos a celebrar muy mucho Ya te lo digo desde aquí Que quede claro, ¿no? Que quede claro Que quede muy claro Porque nos queda mucho por celebrar Vale, hemos acumulado muchas cosas Si quieres matizar eso Pero que se va a celebrar bien esta noche Vale, vale Sí, sí, sí Nos ha quedado claro Oye Jenny, ¿qué hay entre la Jenny de esta noche? Ahí en Sevilla donde estás En la cartuja A punto de celebrar la UEFA Nation League Y la Jenny de hace unos meses en agosto Cuando fuisteis campeonas del mundo ¿Qué ha cambiado en Jenny Hermoso? Bueno, pues hoy ha cambiado Que vuelvo a ser campeona Que esto parece fácil Pero no lo es Y yo personalmente Es que desde hace seis meses lo dije Que no soy la misma Ahora mismo vivo en paz Me dedico cada segundo Que juego Que disfruto el fútbol Y hoy el fútbol me ha vuelto A dar una recompensa muy bonita Porque trabajo muchísimo Para disfrutar esto cada día Y la Jenny de hoy está muy feliz Qué pasada el vestuario Qué pasada el grupo Y qué pasada veros en el campo A una Francia Jenny A la que nunca había ganado España No, no la hemos ganado Y es que pienso que España Ha jugado muy bien Juega muy bien Y las francesas Es que no han tenido ocasiones Y desde el primer momento Es que lo teníamos muy claro Lo hemos tenido muy claro Siempre en cada partido que jugamos Y España ya salió a jugar al fútbol Y ya salió a ganar este torneo Y lo hemos conseguido Y luego tenéis una manera de jugar Claramente Siempre mandando con el balón Pero cuando Francia os lo ha arrebatado Por un momento Sobre todo en la segunda parte También habéis sabido aceptar Esa parte diferente del encuentro Y saber jugar menos con balón Sí, el fútbol está cambiando El fútbol también cada vez es más físico España tiene mucho balón Le gusta jugar mucho con el balón Pero cuando nos toca defender Sabemos que el trabajo Que tenemos que hacer ahí Es muy importante Y la jugadora es consciente De que defensivamente Hemos tenido que dar un paso Y hoy lo hemos demostrado Contra una francesa Es que siempre ha sido un equipo Muy fuerte defensivamente O sea, en ataque ¿Qué te ha parecido ver la grada Como estaba hoy en la cartuja? Pues una maravilla El otro día ya Ya hubo mucha gente Y hoy hemos podido superarlo otra vez Y bueno Que siga viniendo mucha gente Eso hace que nosotras Nos sintamos más arropadas Y sobre todo que el fútbol Le gusta El fútbol femenino gusta Por mucho que no quieran verlo Y hoy se ha vuelto a demostrar Y es que España ha vuelto a ganar Las audiencias en televisión Y los aforos a los estadios Dicen que el fútbol femenino gusta Y especialmente Cuando hay citas como esta ¿De quién te acuerdas especialmente Esta noche, Jenny? ¿A quién especialmente Le quieres dedicar Este título que habéis ganado? Voy a ser muy sincera El otro día lo dije Y lo vuelvo a decir otra vez Me ha costado Mucho mantenerme muy fuerte Durante todo este tiempo Creo que me he superado cada día Y es que me sigo superando Estoy súper contenta De volver a ganar con España De ganar otro título Y es que aparte obviamente De mi familia Que hoy está aquí Mi madre y mi hermano Y toda la familia Que tengo en casa apoyándome Pero es que esta victoria Me la voy a dedicar Sí o sí Porque creo que me lo merezco Así que ahí te dejo la respuesta Qué bueno Terminó el mundial diciendo Que era la campeona Del puto mundo Ahora eres la campeona De la puta Ney Exactamente Es que aquí todo lo bueno Es así Así que ahí lo dejamos Oye y la última Jenny Ya tendremos tiempo de hablar ¿Han cambiado las cosas Lo suficiente Como para que el grupo Esté cómodo Estéis bien Las jugadoras Vais viendo que lo que se pidió En aquel pacto de Oliva Se va cumpliendo ¿Estáis satisfechas Con lo que además De lo que hacéis en el campo Se va haciendo también En los despachos Por parte de la federación? Sí sabemos que Pues va a ser un proceso Muy largo No es algo de Que se cumplan De las noches a la mañana Pero sí que es cierto Que se nos están dando cambios Sobre todo Que lo más importante Que dentro del terreno De juego Y la jugadora Sea muy consciente De que solo venimos aquí A disfrutar del fútbol Y eso es la prioridad Que queremos dar A todos los cambios Así que Los cambios se están dando Pero aún queda mucho camino Por recorrer Por ejemplo Una mujer muy feliz Manu Por ejemplo Que vuelvan Mappi y Patri ¿No? Por ejemplo Entre los cambios A ver Al final Cada una Pues ya lo dije Es consciente Y es consecuente Con sus actos Y aquí estará Quien quiera estar Y quien no Pues Nosotras aceptaremos Y respetaremos La decisión de cada una Pues ala A por los Juegos Olímpicos ¿No? Que siga la racha Por el oro olímpico Por ejemplo Digo yo Exacto Por ejemplo Por poner algo así sencillo A celebrarlo Jenny Enhorabuena Gracias Gracias Jenny Hermoso En el micrófono del larguero Abriendo otra noche Maravillosa Sonia Luz Para el fútbol español Para el fútbol femenino En este caso Porque a ese mundial Te oíamos ahí En este inicio del larguero Al lado de Jenny Hermoso A ese mundial Que conseguimos hace unos meses Se suma esta UEFA Nation League Ganando a la Francia Que nunca habían ganado Sí Yo creo que se están acostumbrando A ir tirando barreras Una a una Y yo creo que esta noche Se han completado El círculo perfecto Después del mundial Que era algo estratosférico Lograr un billete Para los Juegos Olímpicos Que era algo impensable Hace bien poco Y ahora El segundo título En la segunda final Así que Yo creo que No le podemos pedir Mucho más a este grupo De jugadoras Salvo Bueno Si les vamos a pedir una cosa Que nos sigan haciendo disfrutar Totalmente Como están haciendo Desde Australia y Nueva Zelanda Una delicia Ver este equipo Vamos a seguir pendiente Y escuchando a más protagonistas Ahora seguramente Escuchemos también a Markel Zubizarreta El nuevo director deportivo No ha tirado a puerta Es verdad que han tenido más el balón En la segunda Pero España atrás Muy bien Cuando nos toca defender También sabemos defender Sí Que eso es algo que No sé si lo comentaba Fermín En la retransmisión Fermín Suárez Que es una selección Que es una selección Que ha aprendido A jugar también sin balón Con balón éramos muy buenas Sin balón nos costaba Y es una selección muy completa Y tú ves Aparte de su nivel Cómo nos tratan los rivales Con un respeto Con una veneración Con un miedo Algunas veces Cambian su plan Para intentar Cortocircuitar el juego de España Y no lo consiguen Y la verdad que ha sido Una auténtica exhibición Una más Y un título En apenas seis meses Campeones de la Liga de Naciones Campeones del Mundo Dentro de muy poquito Yo creo que ya somos Candidatos Número uno A esos Juegos Olímpicos De París Y la verdad que Con muchas ganas Y se ve con mucho hambre Al equipo Es que veías hoy La alineación Es verdad que Francia Tiene un equipo muy poderoso Muy físico Anoche nos contabas un poco Hablábamos con vosotros Con Sonia también Pero ves la alineación Hoy de España Además de lo que hay En el banquillo Pero que si Atenea Que si Mariona Que si Salma Parayuelo Que si Aitana Bonmaty Es que es un recital O sea es una Más Alexia Que estaba lesionada Más Terea Belleira O sea es un fondo de armario Y una calidad en el equipo Con unos perfiles Más la defensa Más el catacol Afianzándose en la portería O sea es un equipo Que vamos a ver A mi me recuerda Talavera A la España masculina De los años 2008 2010 2012 No te digo que vaya a ocurrir Exactamente así Pero puede ser una dinastía Que imponga su ley En el fútbol europeo Y mundial Durante un tiempo No nos vamos a venir arriba Pero es un equipo Al que hay que ganarle No, no Suscribo 100% En tus palabras Ha dicho algo parecido Renard En rueda de prensa Seleccionador francés Que ha comparado a este equipo Con aquel equipo De los Busquets Xavi, Iniesta Y compañía Y yo estoy completamente de acuerdo Porque ya no solo este equipo Y todo el fondo de armario Que tú has mencionado Es que somos campeonas Casi todos los veranos Con la sub-17 La sub-20 Es subcampeona del mundo Y yo creo que al final En categorías inferiores O sea, que no es que esto sea flor De un día O una generación Manu Hay un trabajo muy importante detrás Seguramente que se estaban haciendo cosas Muy mejorables Como has hablado con Jenny En la federación Y en el fútbol femenino Pero creo que también Se han hecho otras cosas Bastante bien Y creo que hay unos cimientos sólidos Para que el fútbol femenino español Esté reinando en esa dinastía De la que tú hablabas Durante muchos años Ahora nos cuenta hasta la vera Rápidamente Cómo y dónde y cuándo Son los festejos de mañana Pero está por ahí Sonia Luz Con Markel Zubizarreta Sonia El director deportivo Que se ha estrenado hace muy poquito Y que ya puede contar Con su primer título en el palmarés Markel Zubizarreta ¿Qué tal? Buenas noches Hola, buenas noches Cuéntanos algún secreto De lo que se haya vivido Dentro del vestuario Mira, yo Mira, soy un mal director deportivo Para eso Porque yo cuando llego al campo Me voy al palco O sea que De momento Encima Como tampoco me gustan mucho las fotos No he salido mucho al campo Me queda por felicitar La mitad del equipo O sea que de momento Secretos pocos Bueno, pues es una novedad Y un lujo contar con Markel Zubizarreta Te escucha ya en el arguero, Manu Hola Markel, enhorabuena Hola ¿Qué tal? Muchas gracias En el Barça ganando En la selección ganando Pues nada Habrá que arribarse a Markel Zubizarreta ¿No? Bueno, no sé De momento Lo que sí que tenemos que hacer Es intentar estirar esa racha ¿No? Que creo que cualquiera Que esté en el mundo del deporte Es lo que Bueno, al final Muy contentos Muy contentos Totalmente Y ahora hablando en serio Con esta generación Hay que acercarse a las jugadoras ¿No? Porque fíjate La generación La generación que tenemos Y la generación que viene ¿No? Sí, yo creo que al final Ellas llevan haciendo mucho trabajo Y muy bueno Durante mucho tiempo La evolución que han tenido Como jugadoras Pues está aquí Yo sé Al final siempre decía Hace 6, 7 años Cuando jugábamos contra Francia A nivel de clubes O de selección Tenía esa sensación De que perdías todos los duelos Que eran más rápidas Que eran más fuertes Y ahora bueno Hemos llegado a un punto En el cual Hacemos el partido que queremos Y encima ganamos ¿No? Y eso Pues ya te digo Que las generaciones Que vienen Que vienen por abajo Pues también lo llevan haciendo En sus propias categorías Por lo tanto Tenemos buena pinta Oye, casi acabas de llegar Hoy es una noche de celebraciones Y de títulos Y para festejar el título Y el billete a los Juegos Olímpicos Y la buena racha de esta selección Pero ¿Qué te has encontrado Cuando has llegado a la federación? Después de todos los obstáculos Que han ido sorteando las jugadoras ¿Qué te has encontrado Cuando llegaste a la selección? Bueno Yo al final lo que me he encontrado Seguramente es una federación Que está en proceso de cambio Está en proceso de querer Hacer las cosas distintas También entiendo Que en ese proceso Hacer las cosas distintas Yo formo parte Me han dejado Plena autonomía Para decidir cosas Y en eso estamos Sí que es cierto Que al final Siempre Vamos a decir Que cuando llegas Como director deportivo Y llegas en mitad de temporada ¿No? Como es el caso Pues bueno Seguramente Pues ahora cuando Acabemos temporada Pues también por el hecho De las elecciones Y demás Pues será momento De hacer cambios más Vamos a decir Estructurales O más profundos O planificar cosas A medio plazo Cosa que hasta ahora Pues obviamente Están en nuestra cabeza Están ahí Plasmándose Mejoras diarias Pero bueno Al fin y al cabo Es un poco lo que decía A nivel deportivo Esto se trata de ser mejores Cada día Desde luego La última y te dejamos Markel ¿Estamos más cerca De que Mappi, León y Patri Y Jarro vuelvan a la selección? Bueno yo sé que ha habido Algunas declaraciones por ahí Por eso te digo No seré el que contradiga Y alguna de esas declaraciones Haciendo referencia a ti ¿No? A un poco Al papel que tuviste en el Barça Y que esperan que sea un papel Parecido en la federación Hay que dar tiempo a las cosas Pero crees El objetivo Uno de los objetivos es ese Que por fin Mappi y Patri También puedan formar parte De este grupo Mira yo al final Entiéndeme Entiéndeme el juego Pero esto es lo más parecido A un fichaje que tenía en un club Y en un club no anunciaba nada Entonces obviamente Nosotros Uno de los procesos Que queremos hacer Es ayudar a las personas A que puedan restaurar Su relación con la federación Independientemente De que vayan a venir convocadas No convocadas O aunque solo queramos Hacer un homenaje Estamos en ese proceso Ese proceso al final Son situaciones complejas A nivel personal Que han vivido Pues muchas jugadoras Y ahí estaremos para ayudarlas Cuando timings Como Estamos hablando De relaciones humanas Y no hay nada escrito Totalmente ¿Pero eres optimista? Bueno Estamos trabajando para ello A partir de ahí Estamos trabajando en ello Esa frase Sí, sí, sí Según la he dicho Sé la referencia Sé la referencia No, no A ver Al fin y al cabo Lo que tenemos que hacer Es intentar Intentar mejorar Y ya Será un proceso natural Cuando Cuando Se den las circunstancias Pues ya veremos Cuando se dan Y como se dan Y esperemos que al final Se acaben dando Porque eso será lo mejor Para ellas Para la federación Y para todo el mundo Y para Monse Tomé Que seguirá siendo la seleccionadora Entiendo Sí, para Al final todo el mundo Al final Jugarás de ese nivel Disponirles para un entrenador Creo que O una entrenadora En este caso con Monse Al final todo el mundo Todo el mundo Estaría contento Un abrazo Y enhorabuena Markel Muchísimas gracias Pues nada Dejamos al director deportivo De la Federación Española de Fútbol Markel Zubizarreta Que ha llegado con buen pie Y que tiene todavía trabajo Por delante Evidentemente Y recordamos Talabera Lo que decíamos Mañana A festejar el título Ante los aficionados Que quieran ir a A celebrarlo con las nuestras ¿No? Sí El equipo va a viajar Tempranito Y hay una fiesta preparada Montada Me dicen que es una muy gorda El Palacio de Vistalegre A partir de las 5 de la tarde Se abren las puertas Y a partir de las 5 y media Actuaciones musicales Me dicen Yo es que no entiendo Yo soy un poco viejo Pero me dicen Que de primer nivel Que música Ya te digo yo dos Tres De Laporte Marlena Que son muy amigas De Jenny Hermoso Y Elena Farga Que es la autora Del himno Está por venir Y luego el cuarto No me acuerdo ¿Pignois? ¿Será Pignois? No, Pignois viene al larguero esta noche No, Pignois no es No, no, no De momento Tenemos que darnos otro permiso Álvaro y compañía No, pero lo he dicho Un fiesto impresionante Y lo van a celebrar Y me dicen que hay mucha demanda Y que tiene pinta De que el Palacio de Vistalegre Se va a quedar pequeño Pues nada Ha dicho Jenny Hermoso Me lo dedico a mí misma Y lo vamos a celebrar Hay una noche larga por delante Pues nada Sonia, Lucy y Talavera Lo celebrarán también Como Dios manda Así que chavales Gran trabajo en Carrusel En el larguero Con la protagonista Jenny Hermoso Con Markel Zubizarreta Y con el título Para España Sed bueno Sonia, Tala Un abrazo a los dos Un abrazo Chao, hasta luego Pues nada Con la selección española Hemos abierto Con Jenny Hermoso Y con Markel Zubizarreta En un día en el que ha habido 32.657 espectadores En la cartuja Partido que hemos contado En Carrusel Y que ha estado comentando También Fermín Suárez Que está por ahí Hola Fermín Muy buenas Hola Manu ¿Qué tal? Muy buenas Y está también Silvia Barba Compañera de Televisión Española Hola Silvia Muy buenas ¿Qué tal Manu? Buenas noches Pues decíamos Fermín Que esto suena Con el riesgo que siempre tiene Lo de venirte arriba Pero que esto suena A una generación No te digo invencible Pero fíjate Con lo que viene por debajo En las categorías inferiores Y el grupo que hay en la absoluta Pues hombre Motivos para ser optimista Tenemos Luego el tiempo dirá ¿No? Todo pinta muy bien Porque realmente Ahora mismo España navega En una inercia Que es muy positiva Y uno de los reflejos Incluso te diría Es que aparece Una jugadora de 17 años Vicky López Y pasa por delante De Fiamma O Maite Oroz En la rotación Y aparece con desparpajo Y lo hace bien Porque está acostumbrada A ganar Y también es el click Que ha hecho esta generación A partir del Mundial Se ve un equipo cohesionado Con mucha ambición Que se lo cree Que traslada Una confianza En lo que hace Realmente increíble Y que ahora le sale todo A pedir de boca Y ojalá se enmañaran los Juegos Porque entonces Eso querría decir Que España tendría Una medalla Así o sí Ojalá empezaran mañana Los Juegos Olympios Por cierto que ha dicho El seleccionador de Francia Renard El que fue seleccionador De Marruecos Masculino En el Mundial de 2018 Cuando nos enfrentamos a ellos Ha dicho hoy En la rueda de prensa Cuando me enfrenté A la España De Iniesta Busquets y tal Bueno pues hoy Dice Ha tenido la misma sensación Viendo a la España De Montse Tomé Enfrente O sea que Haciendo similitudes Entre el juego De aquella selección masculina Y el juego De esta selección femenina Que sigue sumando Títulos Silvia Barba Pues lo sigue sumando Ha sido Una tarde increíble Porque ellas tenían Muchas ganas De conseguir esto Y lo que estabais comentando Bueno Yo Solamente tengo palabras De agradecimiento Para todo lo que he aprendido Con Sonia Con Miguel Martín Talavera Y quiero compartir Con vosotros Manu Que Vamos a hacer un libro Ya está hecho Cuando ellas tocaron El cielo Precisamente De estas campeonas Porque habláis Que tenemos Con Vicky Futuro Y es que Somos campeonas del mundo No solamente En la absoluta Sino en la sub 17 En la sub 20 Es decir Hay mucha cantera Por delante Que seguirlas Muy de cerca Desde luego Cuando ellas ¿Quién te iba a decir Que cuando empezaste A trabajar en el libro De cuando ellas Estacaron en el cielo Antes de salir Porque salen unos días ¿Cuándo sale el libro? El 17 de abril El 17 de abril ¿Quién te iba a decir Que antes de que saliese el libro Íbamos a tener otro título? En este caso La web para seguridad Igual te toca hacer otro Vete preparando otro Esta ha sido la conversación Manu Con las editoras Que hemos hablado esta tarde Inés Virginia Podemos incluir esto Y creo que nos va a dar Nos va a dar tiempo Son increíbles Hoy han marcado Mariona Y Bon Mati Con Marione He aprendido tanto Vais a conocer A una mujer en el libro Increíble Iván Andrés Teresa Belleira Olga Bueno Muchas anécdotas Y os tengo que comentar Que lo que va a pasar mañana En Vista Alegre Que es el barrio de Carabanchel El barrio de Jennifer Hermoso Supongo que todos lo tenemos Claro Son unas grandes cantantes Ahí lo dejo Había muchas noches de karaoke En Australia Y en Nueva Zelanda Que las unía Que las unía Y que vamos a aprendernos De memoria sus canciones Ya lo veréis Pues nada Muchos secretos Que podréis leer en ese libro De Silvia Barba Cuando ellas tocaran el cielo Cuando salga el libro Te vienes una noche Silvia Y nos repasas Algunas de las anécdotas Más destacadas De ese espectacular libro Y Será un placer Será un placer estar con vosotros Como siempre Manu Y además del libro Igual hay que sacar un disco también Porque si además cantan bien Mañana veremos de lo que son capaces En Vista Alegre Pues nada Que un abrazo a los dos Y enhorabuena A nuestro fútbol femenino Que vuelve a tocar el cielo Como en el libro de Silvia Cuando ellas tocaran el cielo Hasta luego Fermín Un abrazo Hasta luego Silvia Un abrazo Un beso Adiós a los dos Enhorabuena a la selección española Diez minutos para las doce de la noche Nos espera en directo El gran nombre propio del día Después de que anoche Enanoeta pasara esto Va a dar de pierna derecha Gol, 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 gol Gol, 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 gol ¡Copa! ¡Lo celebra Son Boys! ¡Lo grita Varguer! ¡Se abraza con Dominic Grace! ¡El héroe de esta Copa! ¡La noeta para el mayor! 12 menos 10 de la noche, 1 a menos en Canarias. Don Javier Aguirre, buenas noches. Manu, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy tranquilo ahora. ¿Tengo tiempo a descansar un poco? Sí, he hecho una bonita siesta. Y ahora ya le cambié. Sí, pero mi mujer y yo estábamos viendo Leila de las tentaciones. ¿Ah, sí? ¿La estabas viendo? Mira, te digo una cosa, Javier. Acabas de decir eso y hoy hay mucha gente aquí. Porque tenemos gente en el estudio y viene Picnois. Que viene Picnois a tocar aquí en directo. Álvaro Benito. ¿Te gusta Picnois? Me gusta él, qué buen analista. Qué tío, macho. Es que lo hace todo bien. Le va a coger rabia a la gente. Envidia, porque lo hace todo bien. Manía, le va a coger manía. No, pero ¿cómo describe con palabras justas el tipo además se ve que inmediatamente tiene cancha. Sí, sí, sí. El músico, por la vez que confieso que no. No sé cómo anda. A ti te va más la... Tú eres más de rancheras. Totalmente, sí, sí. Pues estabas diciendo eso. Como hay aquí mucha gente, mucha gente joven y mucho público, has dicho que estabas viendo con tu mujer la isla de las tentaciones y han empezado a aplaudir todos. Están viendo. Hay una tele puesta ahí. Están pendientes de lo que tú dices, pero hay una tele ahí. Por favor, apaga de eso ahora mismo, que está hablando el Vasco aquí. Sí, sí, sí. Apágueme eso. Ya le quitamos, ya le quitamos. No, no, le digo aquí a la gente. Ah, vale, vale. Bueno, que lo has vuelto a hacer, ¿eh? Segunda final de Copa del Rey como entrenador. Sí, hombre, sí, sí. Además, también como en aquel entonces, un equipo no favorito, evidentemente. Yo repito que esto hace cuatro o cinco meses pones al Mallorca en la final y no te la crees ni tú, la verdad. Entonces, pues mira, fue muy parecida aquella historia. Ojalá tenga otro final, eso sí. Vamos a ver. ¿A quién quieres? Ya sé que te da igual, ¿no? Te da lo mismo. Sí, a ver. ¿Mejor alguno un poco más que otro? No, 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 por eso. Estuve tres años en el Tete de Madrid. Ya, ya, pues claro. Entonces, ahí la gente me quiere, la directiva. Y el Tete de Bilbao, pues es el equipo de mis padres, de mis hermanos, porque son de grandes ahí mis padres. Entonces, bueno, estamos ahí. Pero bueno, los dos llegan por mitos propios. Son equipos coperos, coperos. Tienen muchas compas ganadas. San Mames aprieta mucho, ¿eh? San Mames aprieta mucho. A ver, mañana. Sí, hombre, cuatro me cascaron el otro día. O sea, ya te digo. No te lo quería recordar, pero bueno. Oye, no, espera, espera. Te cuento otra. Sí, a ver. Voy ganando 0-3 con Osasuna. 0-3 en 2005. Y el mutuo 75 ya está. 4-3 tú para ellos. 4-3. Sí, sí, tremendo, tremendo. Mal, mal, mal. Sí, hombre. Oye, en la de 2005, entrenando a Osasuna, la perdiste. Ahora vamos a ver qué pasa con esta. Tu segunda final de Copa del Rey, ahora con el Mallorca. Sí, sí. El Mallorca va a jugar su cuarta final de Copa del Rey. Ganó una en 2003. Con Gregorio. Justo. Con Goyo Manzano. Exactamente. Me ganó el recto y devuelvo a Filipe. Eso es, eso es. Y yo cuando la financié. Oye, ¿y el día de hoy cómo ha sido? ¿Qué te has encontrado al volver a la isla? Mucha gente muy contenta desde el aeropuerto y tal. Pues hay mucha ilusión, ¿sabes? Hace años que no había algo así. Date cuenta, Manu, que este equipo estaba en segunda B hace siete temporadas. Bueno, Abdón Prats y Rayo, ¿no? Yo. Los dos, ¿no? El capitán y Abdón Prats. Los dos estaban entonces en segunda B. Así es. En aquel equipo, en 2017. Segunda B. Fíjate tú, segunda B 2017. Ostras. Y seis años después, pues me da mucho gusto verlos, disfrutar las lágrimas. Porque no es fácil, ¿eh? O sea, uf. Y le coges cariño al equipo y la verdad es que fue muy bonito. Hasta el momento está siendo muy bonito. Hay que enderezar un poco la liga, pero esto ya es muy bonito. Oye, vais a estar en la final de la Copa y vais a estar en Arabia Saudí el año que viene, en la Supercopa de España. ¿Te hace ilusión ir a Arabia o no? Sí, he estado alguna vez en los Champions de Asia. Fui con la Copa Confederaciones con México y tal. ¿Alguna oferta le habrán hecho alguna vez, no? Alguna oferta, sí, hombre. Ya te digo, todavía me enojo con Silvia porque me digo, te vas tú solo. Sí, allí no te llevas a nadie. Para los nietos. Para los nietos. Eso sí, sí. Te vas tú solo. Y no me fui, no me fui. Oye, te preguntaba hoy en la tele a mediodía, en el desmarque, entre broma, medio serio. Vaya carucha que tenía yo, él acabo de ver. Bueno, ¿lo has visto? Pero estabas muy bien, estabas muy bien. Sí, sí. Estabas bien, hombre. Estabas guapete, estabas guapete. Bien jodido. Bien jodido. Estabas cansado del avión, coño, pero vamos. Con 65 años los llevas como un chaval, vamos. Pero te preguntaba si tienes... Te digo, oye, ¿vas a seguir al año que viene? Y me dijiste, no, seas cabrón, tal, no sé qué. Eso te dije. Eso te dije y te lo repito si me vas a preguntar. Pero lo que sí te voy a decir es si lo tienes decidido. No. No, no, para nada. Es verdad, para nada. Para nada. Te lo diría, eh, sin problema. Para nada. ¿Y depende de lo que pase en la copa? No. No, no. Depende de sensaciones al final, ¿no? Eso es, eso es, eso es. Porque, ¿sabes qué pasa? Que, bueno, tú notas inmediatamente cuando se te escapan cosas, cuando sientes que ya no eres útil, cuando sientes que no toman las decisiones, o toman decisiones sin tu punto de vista, o al revés, ¿no? Cuando tú estás involucrado y tal y cual. Yo te digo que Mallorca es un bonito proyecto. Lo que pasa es que hay que consolidarse todavía. Es decir, estamos apenas en nuestra tercera temporada en primera edición seguida. Y, no sé, el estadio, lo cantamos. No es fácil, ¿eh? Estamos coqueteando, hay un trasero con el descenso. Aunque el año pasado, es verdad que nos quedamos a tres puntos de Europa, pero también fue algo muy sorpresivo. No es común, ¿no? Bueno, pero en fin, estamos ahí. Hombre, estáis haciendo una temporada muy bonita. Tenemos que quedar un día, a ver si un día te vienes aquí, un día que venga el Mallorca a jugar a Madrid y te vienes al estudio de Gran Vía y hacemos aquí una charla tranquilamente y hablamos un poco de los métodos de Aguirre y tal. Pero quería preguntarte, hoy queríamos darte la enhorabuena y darte un abrazo y darte la felicitación a ti y a todo el club y a Mallorca entera. Pero quería preguntarte dos cosas más. Lo de los penaltis, que te lo preguntaba hoy también a mediodía en el desmarque. ¿Eso te sale así natural o lo tenías un poco tú pactado para quitarle presión a los chavales? No, espontáneo, espontáneo, porque te lo digo de verdad. Normalmente están tantas penaltis de jugador, de entrenador, de estente, de entrenador en el Mundial, me acuerdo, México, en Bulgaria, en el 94 y tal. Y eso es muy tenso, ¿eh? Y todo es en corrillo. Y de repente el míster dice, pues, ¿quién quiere tirar? O de repente ya lleva la hoja escrita y tal. Entonces lo que sí hice fue, le dije a mis dos, a mis asustentes, hagan una lista. ¿De acuerdo que tengo? Una lista. Yo ya tenía una en mente. Y casualmente cuando me la pasan, pues empatábamos en cuatro jugadores. Entonces, bueno, yo creo que... Sí, sí. Y en ese sentido, bueno, pues... ¿Darder estaba en esos cuatro? Darder estaba. Estaba. Darder estaba. Vale, vale. Estaba. Entonces, bueno, al final de cuentas, es espontáneo, créemelo. No te puedes... Sí, sí, no, te creo, te creo. Nada. Pero aunque haya sido espontáneo, Javier, estarás conmigo, que eso le quita tensión a los jugadores. No sé si a ti te habrá pasado alguna vez que cuando has tirado los penaltis tu entrenador estaba descojonando, se te pega una colleja, se ríe, tal. Eso le quita tensión al futbolista. Claro, claro, claro. Acuérdate, date cuenta que el míster es el... Es la imagen, es el reflejo, ¿no? Claro. Entonces, tú ves a tu míster en el vestuario, pero el partido callado, en un rincón, este... Sí. Dice busco... Mala pinta, mala pinta. Mala pinta, exacto. Si tú ves al míster y dices, bueno, chicos, pues ya estamos aquí, que sea lo que sea, estábamos muy bien. Yo los junté al final del... Antes de los penaltis, dije, hijos, aquí ya ganamos. Nosotros ya ganamos. A partir de ahora, que sea lo que... Nosotros ya ganamos. Al llegar ahí, empatar a la Real en su casa en 120, más no menos, en 210 minutos, para mí es un logro. Ya ganamos. Los felicito, estoy orgulloso de ustedes, por la Copa del Rey que han hecho. Claro. Ahora, si encima gana el penalti, pues a Pablo. Ya sería la hostia. La hostia, efectivamente. Noche libre. Y luego, en la rueda de prensa te vi que estabas ahí casi acabando y de repente te suena el teléfono y le dices al periodista, espera, espera. Espera, sí. Pachi, Pachi. Y me ha preguntado todo el mundo qué Pachi era. Yo digo, ¿será Pachi Puñal? No, no. Vete a saber qué Pachi sería. De Pamplona, un amigo de Pamplona. También nada de fútbol. Vale, vale. Nada, nada. Con su esposa y llevaban a Silvia al hotel y le dije que me esperaba porque estaban brincando, bailando. Y dije, me voy con ustedes. Qué indiscretos somos. Digo, qué Pachi será. ¿Será Pachi? Vete a saber qué Pachi será. Algún amigo. Pachi Soriano, un gran amigo de Pamplona. Se puede estar a los periodistas y a los amigos también. Las dos cosas a la vez. Se debe estar, claro. Debe ser, como debe ser. Y lo entienden, los periodistas lo entienden. Oye, te han pedido muchas... ¿Sí? ¿El qué? No, hace 20 años seguramente no me atreví. No, no, no. En ese momento, sí, perdónenme, hijo, pero prefiero quedar mal con ustedes que se me vaya Pachi al hotel. Exacto, exacto. Lo primero es lo primero y te lo puedes permitir. Digo que te habrán pedido entradas ya hoy unas cuantas, ¿o no? Sí. ¿Sí, no? Sí, 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 sí. No, no. Hasta mis hijos se quieren apuntar. Hombre, nos ha jorobado. ¿Cómo no van a ir tus hijos? Sí, ya estamos ahí buscando hotel y... En Sevilla, allí, menuda final. Qué final bonita. ¿Te imaginas levantando la copa, Javier? Buah, pues mira, esa sí pregunta no me han hecho para que veas. No lo sé, fíjate que no lo sé, pero por los chicos sería un subidón brutal. Podríamos ya partir después de eso cualquier cosa. Sería un subidón para el palo chico. Segunda B, Manu, segunda B, segunda, primera, segunda, arriba, abajo, peleando descenso. Yo tengo en ese vestuario jugadores que han descendido muchos más de los que han ganado un título. Fíjate, fíjate. Somos un equipo muy humilde, muy modesto, con descensos, con agonías, con problemas y bueno, pues mira, sería entrar en un terreno nuevo para todos. Está por ahí Alberto Rando antes de despedir a Javier Aguirre. Hola Alberto, muy buenas en Palma. ¿Qué tal Manu? Muy buenas. Qué recibimiento, cómo está la gente buscando ya los vuelos que decía Fullana ayer. No, sí, quedan todavía vuelos y baratos. Bueno, los vuelos ya hoy es que daba miedo verlos. O sea, las entradas, la locura que va a haber para estar en Sevilla, para conseguir una de las 21.000 entradas más o menos. Eso te iba a decir, lo que decía Fullana lo decía ayer, pero es que ayer en unas horas se agotaron los vuelos Mallorca-Sevilla del 6 de abril. 10 vuelos charter para la expedición mallorquinista que vaya a la final de Copa, que esa cantidad está subiendo. El club se está reuniendo, se va a reunir en estos próximos días para lógicamente solventar esa situación y ver cómo se puede desembarcar de la mejor manera y para que cerca de esos 20.000 aficionados que es el hándicap de lógicamente vivir en una isla tengan la oportunidad y la misma opción de ir a esa final en Sevilla. A ver si te vas a quedar sin vuelo, Javier. Bendito problema, Alberto. Bendito problema. No lo crees. No lo creo, no lo creo. Mister, a descansar, que no sé si vas a dormir mucho esta noche o vas a estar dando vueltas al partido o vas a dormir como un león. Pues con la siestota que me tiré voy a estar dando vueltas pero no al partido. Bueno, pues nada. Voy a ver unos capítulos, una serie de ideas. Que sigáis viendo La Isla de las Tentaciones y lo que queráis. Ya le quité porque me pongo malito. Un abrazo, Mister. Venga, hasta luego. Adiós, cuídate. Javier Aguirre en directo en El Larguero el día después de haberse proclamado finalista de la Copa del Rey. Veremos a ver quién es el rival que saldrá mañana del Athletic Club de Bilbao Atlético de Madrid. Como bien hemos dicho va a estar aquí están ya por aquí se han estado ensayando hace un rato Picnois, Álvaro Benito nuestro comentarista que hoy viene con el disfraz de cantante, músico y tal hoy no viene a hablar de fútbol aunque algo hablaremos enseguida van a tocar aquí en directo hablando de su nuevo disco que sirve para celebrar su 20 aniversario qué pasada la historia de Picnois y además vamos a tener otro entrenador en El Larguero Rubén Baraja y en un rato José Antonio Ponseti y Pedro de la Rosa hablando del inicio del Mundial de Fórmula 1 que arranca este fin de semana en Bahrein. Así que ni os mováis que esto no ha hecho más que empezar. Venga. El Larguero con Manu Carreño Las 12 y 7 una hora menos en Canarias Fran Guaita en Valencia está preparando la entrevista que vamos a tener enseguida con Rubén Baraja enseguida va a estar con nosotros el míster pero antes está en Bilbao Íñigo Marquínez Hola Íñigo muy buenas Aquí estamos Manu muy buenas Pues nada acabamos de hablar con el Vasco Aguirre ahora vamos a hablar con el Pipo Baraja que ya está por allí con Fran Guaita en Valencia en la previa de Valencia Real Madrid pero mañana lo que va a ser la catedral mi madre mía ¿no? Sí, sí vamos la catedral de las grandes ocasiones ¿no? Ese ambiente mágico que de vez en cuando bastantes veces se crea en San Amés con todas las entradas vendidas con un ambiente excepcional y con ganas de buscar una final para un atleti que ha jugado demasiadas en los últimos años y no ha ganado ninguna ¿no? y hay una generación carreño en Bilbao una o dos diría yo que es que han oído hablar de la Gabarra pero no la han visto nunca y tienen muchas ganas te digo una cosa anoche alguno comentaba por aquí anoche que tú conoces alguno por aquí decía la Gabarra este es el año pero claro no te puedes atrever porque está por aquí Pedro Fullana y es una falta de respeto Fullana buena noche ¿qué tal? buena noche es que la Gabarra ¿cuándo fue la última vez que paseó por la ría de Bilbao Iñigo? 84 en el 84 ya son unos años claro entonces este año dice alguno joder hemos ganado 0-1 en el Metropolitano mañana digo el que yo me he encontrado esta mañana claro el que yo me he encontrado esta mañana que es un poco pero hay otros que dicen no te vengas arriba pero el que yo me he encontrado esta mañana me dice joder 0-1 ganamos en el Metropolitano jugamos en casa en San Mamés la vuelta el Mallorca en la final coño si no sale la Gabarra este año pero yo le he dicho queda mucha semifinal todavía claro que queda ¿cómo no va a quedar? queda mucha semifinal y más estando el Atlético de Madrid Valverde ha sido muy prudente hoy pero muy prudente él dice que ya tiene muchos tiros en el ala y sabe de qué va esto que él no está nervioso pero que tampoco está confiado para nada ha convocado a toda la plantilla incluso a algunos que yo creo bueno creo no jugadores que están prácticamente descartados caso como de Yuri Berchice por ejemplo que no va a poder jugar el partido baja importante baja importante muy importante además el Atlético tiene problemas en los laterales bueno pues están todos convocados para el encuentro de mañana Valverde también ha valorado hoy la ausencia de Antoine Griezmann escúchale desde luego es un gran jugador un jugador que además acostumbra a marcarnos goles en los dos últimos partidos no nos ha marcado pero es un rival que siempre nos hace daño y bueno esperamos que se recupere desde luego es una baja significativa para ellos baja importante porque de verdad que es la bestia negra para el Atlético déjame decirte por favor Iván Miquel Miquel se llamaba el chaval con el que hablamos de hierro ¿recuerdas? estaban unos cuantos ahí haciendo noche en Samames se ha quedado sin entrada me lo han dicho esta mañana pero bueno había que intentarlo tenían que intentarlo no ha habido muchos no ha habido muchos socios que han renunciado al abono me parece a mí no ha habido muchos ¿sabes lo que pasa? que claro son chavales también cuando llegan ahí las entradas más baratas se las han quitado los delante y les plantan pues localidades de 120 euros y de machos que no me llega pero bueno han pasado buenas noches en otras cosas ha cogido un constipado tremendo pero bueno el chaval ha pasado buenas noches mañana lo verán por la tele y lo escucharán en Carrosel Deportivo llevábamos toda la semana especulando con Griezmann Griezmann sí Griezmann no hoy el cholo ha sido claro Fuyana sí sin Griezmann no está Griezmann ya decíamos que era muy muy complicado hasta hoy ha dicho alguien no me fío del cholo de hecho pero coño se acaba de decir que no va a jugar ya pero igual luego lo lleva y juega bueno porque hay muchos que se creen que está jugando a esconder las cartas Diego Pablo Simeone pero en el caso de Griezmann es que no había mucho que esconder tiene el pie todavía inflamado era muy difícil es verdad que le ha trabajado hasta esta misma mañana que ha trotado sobre el césped para intentar estar al menos unos minutos y que luego viene el Inter en dos semanas a la Champions ¿no? el riesgo de infiltrar y que tengas un problema mañana supone que prácticamente te pierdes el partido de la Champions que también es muy importante para el Atlético de Madrid y por eso Simeone hoy lo tenía claro descartado descartado el jugador francés no, Antoine no va a participar del partido necesitamos que se recupere bien seguramente lo estará hizo un grandísimo esfuerzo para intentar estar a disposición pero nada con la tranquilidad de saber que los compañeros que entrarán por él lo harán de la mejor manera no va a cambiar mucho el plan porque ya venía trabajando Simeone con esa idea de no estar con Antoine Griezmann por tanto Correa Morata en ataque con los centrales que tiene disponibles Savic, Bitzel y Hermoso con Lino y con Llorente en los carriles y por delante van a jugar Coque de Pol y Pablo Barrios y evidentemente hay que remontar el partido el resultado en contra y además los precedentes no acompañan 2-0 en la liga en San Mamés el 0-1 en el Metropolitano no ha marcado el Atleti en ninguno de los dos partidos lleva cuatro encuentros consecutivos fuera de casa sin ganar y ocho derrotas de nueve de este curso son a domicilio por tanto va a tener que presentar una buena versión en el Atleti pues nada chavales que Dios reparta suerte mañana lo contaremos y que traigan bocadillos que aquí no se los vamos a dar digo a Fuyana y a Talavera lleváis la merienda que allí ni agua allí ni agua ha prometido Chuletón veremos mañana mañana carrusel deportivo con Dani Garrido para una semifinal espectacular hasta mañana Marquínez hasta mañana saludo al comentarista de la cadena SER Álvaro Benito hola Álvaro muy buenas que tal Manuel como estas quien crees que está nervioso no porque no porque hoy vienes hoy vienes a tocar en directo no no bueno vale vale pero ahora estoy hablando con el Álvaro Benito comentarista venga vale quien crees que quien ves mañana en la final Atlético de Bilbao Atlético de Madrid con el 0-1 bueno mira me toca ir también a hacer lo hago en tele mañana viajaré para allá y ¿actúas en el descanso? no se ha confirmado no se ha confirmado ¿actuáis? si está trabajando en ello pero no y a ver vaya partidazo vaya partidazo si yo creo que que el Atlético lo tiene bien porque en casa es un equipo fortísimo es cierto que tiene bajas el Atlético llega con alguna duda seguramente yo vi el partido de ida estuvo muy igualado y espero algo muy parecido en la vuelta o sea que vamos a ver el Atlético tendrá sus opciones también yo creo que es un equipo que cuando aprieta tendrá sus opciones vamos a ver si juega Correa arriba o no parece que no Correa-Morata parece y bueno yo creo que va a haber momentos para los dos equipos aunque el Atlético y en San Mames se aprieta mucho pues nada mañana lo comentará en Movistar Plus y el sábado en el Valencia-Real Madrid pues estaré aquí en Carrusel estaré aquí en Carrusel sí a ver el Real Madrid este año está muy fuerte se está mostrando con una regularidad extraordinaria yo creo que es la fortaleza del equipo que hasta en los días menos brillantes saca el resultado pues por fortaleza porque no encaja así que bueno lo que pasa es que el Valencia no jugó hace demasiado en el Bernabéu no dio buena imagen yo creo que está haciendo una temporada increíble que baraja más petróleo bueno es imposible que que haga más con la plantilla que tiene ha revalorizado los chicos jóvenes yo creo que le ha dotado de la identidad que siempre ha tenido el Valencia o los Valencia que yo recuerdo pues de Cooper de Benítez de Ranieri equipos compactos competitivos verticales muy ordenados y yo creo que esa identidad le ha dotado el Valencia y siempre las visitas a Mestalla son difíciles ¿y crees que a Vinicius le puede poder la presión le puede superar en algún momento con todo lo que se está hablando y se va a seguir hablando? Yo creo que no Manu ya sabemos que que Vinicius es una roca mentalmente y que no le afecta absolutamente nada para el rendimiento lo que sí esperamos que no haya nada más que una rivalidad eso deseamos que no pase nada extraño nada más que una rivalidad que le silben por supuesto que la gente anime a su equipo que el Real Madrid lo abuche como es de recibo en Mestalla porque si no no sería Mestalla como tiene que ser pero que no pase de una cosa de una rivalidad futbolística y deportiva Pues nada muchas gracias y en un ratito conectamos con el Álvaro Benito líder de Pink Noise Venga me voy a cambiar en un ratito en nada en 15 minutos van a tocar aquí en directo porque presentan su disco como decimos con ese 20 aniversario duetos maravillosos ahora hablamos de todo ello con Loquillo con Calamaro es una barbaridad de disco y van a estar aquí además de Álvaro Benito Héctor Polo Pablo Alonso y Sergio Santa Bárbara todo el equipo de Pink Noise todo el grupo entero pero a esta hora 12 y cuarto está en Valencia Fran Guaita Hola Fran muy buenas Buenas noches Manu ¿Cómo estás hombre? como Griezmann tieso después de la final de ello es la noche del Pipo y hay un pronóstico por favor firmes todos la prórroga y los peraltis estando el Pipo que tenía que forzar un Pucerano anda suelto sí señor había que forzar aquí bueno dos Puceranos anda suelto en este caso está tranquilo ¿cómo le ves? ¿al Pipo? sí al Pipo lo veo en su prime como dicen ahora los jóvenes es el hombre de los milagros de los tres milagros el primero salvar al equipo la temporada pasada el segundo salvarlo esta en febrero y el tercero va a ser pelear por Europa hasta que termine la temporada tiene enchufado enamorado a Mestalla y estamos todos cruzando los dedos para que la temporada que le queda que es la próxima no sea la última querido Rubén Baraja buenas noches hola buenas noches así de tranquilo estás o no sí bueno Fran siempre lo he pintado muy bien pero bueno es una semana es una semana especial por el rival también por el tipo de partido que no vamos a encontrar porque vamos a encontrar posiblemente el mejor equipo de Europa en este momento en cuanto a resultados en cuanto a regularidad en cuanto a lo que puedo ofrecer como equipo y además individualmente y bueno pues estamos preparando la semana con la ilusión de hacer nosotros nuestro partido hacer las cosas bien y que esto nos dé la posibilidad de poder sumar o poder ganar todo el mundo dice nada son tres puntos y tal o pierdas o ganes el Madrid cuando viene el Madrid o el Barça son tres puntos pero no es igual la semana del Madrid que otras y en Valencia creo que menos bueno yo creo que siempre ha habido una rivalidad tremenda por lo menos yo recuerdo desde cuando era jugador y lógicamente ha pasado a otra dimensión cuando eres entrenador porque digamos como que esto permanece en el tiempo los partidos Madrid Valencia siempre son de gran intensidad de muchos por momentos incluso de conflictos de líos nosotros hemos vivido como jugadores partidos en el Bernabéu en los que han sido muy difíciles con resultados adversos y luego el Valencia yo creo que en su campo siempre preguntar a la Madrid suele hacer buenos partidos así que esperamos esa versión Has tenido otras experiencias en otros banquillos pero no sé si ahora hablamos del tema de la semana también y de cómo palpas tú que está la afición y cómo crees que se va a recibir a Vinicius bueno un poco el foco en lo extra deportivo que también queremos comentar contigo pero en tu corta carrera como entrenador habiendo estado en otros equipos tienes la sensación de que te estás haciendo habiendo tenido experiencia habiendo cogido experiencia en todos los banquillos evidentemente pero crees que está siendo este banquillo de tu querido Valencia el que te está formando como entrenador donde te estás haciendo como entrenador bueno sin duda que al final la posibilidad que me dio la temporada pasada de Valencia de entrenar en primera división es el sueño de cualquier entrenador y más de alguien como yo que he sido jugador y que lo he vivido en primera persona como jugador pues tener la posibilidad de entrenar Valencia siempre ha sido un sueño que he podido cumplir en este tiempo que estoy aquí es verdad que he tenido otro tipo de experiencias en otras categorías que yo creo que al final te sirven para cuando lleguen este tipo de momentos como la temporada pasada pues tratar de afrontar el reto que tenemos por delante y sin duda sin duda creo que me he considerado un entrenador joven en absoluto crecimiento creo que tengo que tener la humildad de saber que esto es un aprendizaje continuo en el día a día en los partidos en la competición y esto pues creo que es mi forma de verlo y creo que me ayuda al final tener ese punto de estar abierto a poder aprender y de crecer con el equipo y con el club y luego ser valiente y tirarse a una piscina que bueno que tampoco es que tuviese mucha agua porque no todo el mundo no todo el mundo en un momento dado puede decir venga me tiro y ya sabemos que está Peter Lee que vende más que compra tú pides un jugador y vete a saber si te viene lo que tú has pedido o no te viene ninguno o además de no solo no te viene sino que te venden a otro bueno esos riesgos tú los asumes sabes que no había mucho dinero pero tú diste ese paso al frente y dijiste es un riesgo pero lo asumo ¿no? si realmente era un riesgo que yo creo que si te pones a pensarlo pues si empiezas a pensar todas las cosas que tú estás diciendo ahora pues igual no te tiras para adelante pero la sensación que yo tenía es que me sentía con la capacidad con la energía de poder afrontarlo y bueno y así fue el año pasado fue muy difícil para todos sufrimos muchísimo fue la permanencia sobre la bocina ¿no? si por eso y por muchas cosas ¿no? porque al final este club históricamente está acostumbrado a buscar otros retos o estar en otras situaciones y la del año pasado fue una situación muy difícil yo creo que esto nos ha servido para esta temporada digamos marcaros un objetivo más alcanzable y creo que nos ha ayudado a que los jugadores también el equipo empezara a crecer desde una expectativa inferior ¿no? esto siempre te da la posibilidad de no frustrarte en el camino y creo que esto nos está dando a nosotros esa posibilidad de estar compitiendo como estamos haciendo y sobre todo de lo más importante Manu que es volver a reenganchar a la gente volver a el Mestalla lleno todos los partidos que al final esto es por lo que nosotros trabajamos ¿no? porque tu público te apoye te empuje ¿no? como esta temporada bueno la situación es bien distinta decía hace un momento Álvaro Benito es que vamos el trabajo que está haciendo Rubén Baraja y así lo vemos todos ¿no? el año pasado agonizando y sufriendo por la situación deportiva este año estáis novenos a seis puntos de la zona de Europa y creo que estáis dieciséis por encima del descenso la situación es mucho más relajada y luego sacando mucho talento de categorías inferiores esto cuando cuando lo hemos hablado con gente con comentaristas y hablando con gente del fútbol muchos dicen sí pero por necesidad porque no pueden fichar entonces tienen que mirar a la cantera sí pero hay que mirar y hay que sacarlos aunque no puedas fichar ¿no? y hay que darles y hay que darles minutos hay que ponerlos y tienen que crecer y eso eso lo has conseguido tú con varios de ellos ¿no? bueno sin duda que es es un realmente depende de cómo lo enfoques puede ser un problema porque no tienes posibilidad de acometer fichajes tu situación económica no es buena y si le das la vuelta pues es una oportunidad que es un poco como lo vemos nosotros ¿no? porque al final pensamos que estos jugadores jóvenes con continuidad con un buen entorno con el apoyo de la gente con el club detrás sabiendo que va a haber momentos de dificultad en la temporada pues su crecimiento se podría producir es verdad que como tú bien dices es una oportunidad que luego hay que convertirla en buena si consigue resultados ¿no? y creo que esto es algo que nos está ayudando también a crecer como equipo como club y creo que estos jóvenes al final pues están con su compromiso con su mejora pues están dotando al club de un creo desde mi punto de vista de una expectativa bonita para el futuro fíjate que estoy viendo nombres Jarek Jesús Vázquez Javi Guerra Mosquera Fran Pérez Diego López que es verdad que ya lo ficha el club para el filial con 18 19 me parece pero también lo has puesto luego en el primer equipo o sea fíjate que generación lo que me imagino que ahora esto como en el fútbol hay alegrías pero también hay preocupaciones constantemente claro harán la cabeza de los valencianistas y supongo que la del entrenador de Valencia estará joder fíjate lo que nos está costando sacar estos chavales vamos a ver si conseguimos retenerlos porque claro hay mucha gente merodeando por algunos de estos nombres que claro son jugadores jóvenes baratos y que en Valencia vamos a ver si es capaz de retenerlos bueno es algo que no realmente no no podemos valorarlo en este momento estamos en mitad de la temporada es evidente que hay jugadores que han crecido mucho que su digamos valor de mercado habrá aumentado estoy casi convencido y y tampoco creo que o al menos no tengo la sensación de que se tenga en la cabeza o que el club tenga en la cabeza un un desmantelamiento del del equipo puede ser lógicamente por situación económica que se pueda generar alguna a venta o algo algo interesante que pueda ser bueno para para el club o para el jugador y que esto nos dé la posibilidad a lo mejor de 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 seguir creciendo pero no me da la sensación de que de que el club tenga la idea de de vender muchos jugadores porque además son jugadores jóvenes que todavía tienen recorrido tienen que crecer y aquí creo que es el mejor escenario de hecho a veces cuando hablamos de de fútbol en 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 general con amigos y todo eso todo el mundo me dice claro es que cualquier jugador joven si va a Valencia sabe que va a jugar sabe que va a tener continuidad sabe que el entrenador lo va a poner le va a dar confianza y esto siempre es un un escaparate ¿no? te da la posibilidad de atraer a jugadores que te pueden que te pueden aportar mucho a Peter Lin no le conoces ¿no? personalmente digo no 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 he tenido esa esa oportunidad esa pensé que ibas a decir esa suerte no has tenido la oportunidad no no realmente bueno nosotros tenemos trato directo con con la cúpula de de del Valencia de la persona que está aquí designada por por el propietario y y el trato es 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 continuo en cuanto a lo que nosotros podemos demandar y y su disposición es positiva salvando la la situación que todos conocemos a nivel económico te quiere preguntar una Frank Guaita sobre todo especialmente sobre el futuro del entrenador ¿no? Frank porque la gente está pendiente es verdad que tiene una temporada más de contrato ahora le preguntamos por lo de Vini pero qué pasa con el futuro de Rubén ¿no? Frank Guaita ¿qué se dice ahí? sí sí pues esa es la pregunta la mía y la de todos la de los 45.000 que van a Mestalla ¿qué tiene que pasar Pipo? ¿qué tiene que pasar en los próximos meses? hemos contado en la cadena que el Valencia de aquí tiene claro que quiere retenerte más años además del que tienes firmado ¿qué tienes que ver en las próximas semanas en los próximos meses antes de que empiece la siguiente temporada para ampliar ese contrato? bueno yo creo que es algo que no es yo siempre estoy dispuesto a hablar con el Valencia con el club de lo que sea del presente del futuro pero realmente pienso que no es el momento adecuado para valorar esto quedan todavía un tercio de campeonato prácticamente en el que tenemos que estar concentrados en el objetivo que tenemos que es tratar de en cada partido tratar de hacer las cosas bien para poder sumar y por qué no mirar hacia arriba y todo lo que sea hablar o valorar en el final de temporada o que se pueda se puedan hablar cosas sobre el futuro pues lógicamente voy a estar abierto a hablar pero como tú bien sabes y me conoces mis objetivos pasan por hacer crecer al equipo este año si conseguimos esa estabilidad deportiva tratar de de ser ambicioso y hacer un Valencia mejor sabemos que el proceso es complicado porque no puedes pasar de estar el año pasado peleando al descenso al año siguiente jugar la Champions sin tener posibilidades económicas para poderte reforzar pero sí que digamos que la ambición del club acompañe a la mía que es la de hacer un Valencia mejor un Valencia competitivo y que poco a poco con el paso del tiempo y con el trabajo que podamos hacer el equipo al final pueda recuperar ese estatus que yo creo que se ha merecido por su historia Rubén ¿cómo crees que va a recibir Mestalla a Vinicius? Bueno sinceramente este tema ya lo he comentado hoy he tenido un par de entrevistas porque sabes estas semanas cuando jugamos contra Madrid y Barcelona siempre son semanas de mucha entrevista yo creo que hay que especificar perfectamente lo que lo que pasó la temporada pasada al final todos sabemos que tres cuatro personas hicieron algo que no está a la altura de lo que esperamos de los aficionados del Valencia su comportamiento fue inadecuado en todos los sentidos no nos sentimos en ningún momento identificados con ellos el Valencia actuó con celeridad a la hora de identificarlos y expulsarlos exacto identificarlos y expulsarlos además de por vida que es el reglamento más poderoso digamos del Valencia y la sensación que tengo es que o espero es que el partido del sábado es un partido en el que sea lógicamente un ambiente deportivo con tensión con lo que te pide un partido de estas características pero que nosotros como club y como afición tenemos la oportunidad de mostrar la imagen de lo que somos de lo que hemos sido y lo que vamos a ser porque históricamente el Valencia tiene una una afición ejemplar en muchos sentidos y esto que sucedió para mí es un un episodio aislado y espero que podamos demostrarlo en el en el partido que el partido se ha competido lógicamente tu afición te va a apoyar sabes que el Real Madrid cuando viene aquí pues siempre surge cierto si rivalidad y pique normal exacto competitividad rivalidad toda la vida y que no pase de ahí esta es la la selección que quiero yo porque el Valencia al final históricamente es una afición que se ha comportado siempre muy bien que ha sabido respetar no solamente a las razas sino también a las personas durante su historia y bueno pues es verdad que este episodio ya lo ya lo dijimos lo denunciamos no nos identificamos absolutamente para nada con lo que sucedió y miramos hacia el futuro pensando en que el partido del sábado es una oportunidad de demostrar que tipo de afición somos y como nos vamos a comportar en el partido y la última esto es lo que me gustaría y la última que te parece Rubén que el Valencia le haya pedido a la Liga que no entre en las cámaras de Netflix que están rodando ese documental sobre Vinicius y que en este caso ha preferido el Valencia que no entre en las cámaras para grabar ese documental en Mestalla bueno sinceramente creo que es una decisión del club y a partir de ahí no podemos valorar mucho más tener sus motivos o los motivos que tengan para ellos serán los argumentos suficientes como para que esto haya sucedido y sin más es que yo creo que para mí lo importante es hablar del tema deportivo que el partido del sábado se abre de lo deportivo ojalá totalmente totalmente porque creo que al final estamos en un momento en el que tenemos una responsabilidad con la imagen que nosotros transmitimos no solamente jugadores sino entrenadores clubes aficiones y es una gran oportunidad para demostrar que primero lo deportivo y lo espectáculo está claro y el espectáculo totalmente ojalá que hablemos de eso y no no ojalá que hablemos de eso y hablando de lo deportivo ya sé que parar a un equipo donde están Vinicius, Bellingham, Rodrigo no sé qué nada pero tienes claro cómo hay que jugarle al Real Madrid tienes el plan preparado y previsto claramente en tu cabeza para intentar ganar a este Real Madrid bueno nosotros es un partido que lo vamos a afrontar como lo estamos haciendo en casi todos los partidos aquí en casa la sensación que tenemos es que ya el equipo está compitiendo bien y nosotros vamos a ir a por ellos en el sentido de buscar el partido tratar de que ellos se sientan incómodos buscar nuestra mejor versión y lógicamente sabemos que enfrentándote un equipo de esta categoría tienes que rozar la perfección para poder sumar o para poder ganar el año pasado ya fuimos capaces de hacerlo a pesar de todo lo extra deportivo creo que deportivamente el equipo en ese partido lo hizo bien hizo lo que teníamos que hacer en el partido y conseguimos una gran victoria y esto es un poco la expectativa que tengo competir al máximo dar el máximo de lo que tengamos y hacer que el Real Madrid no esté a su mejor nivel y si conseguimos eso pues podemos tener opciones aún así sabemos que es un equipo que individualmente no solamente colectivamente pues en cualquier acción te puede te puede ganar el partido pero espero una buena respuesta de de mi equipo de los jugadores y sobre todo de de esa conjunción que existe entre el equipo y y Mestalla que nos aúpe para 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 ponerse lo difícil a ver a Madrid pues nada Pucerrano ya cuando estabas en Valladolid decían algunos este va a ser buen entrenador es que alguno alguno no se quiere bueno un gusto hablar con vosotros y bueno esperemos que el sábado después del partido estemos celebrando un buen partido y espero una victoria de Valencia un abrazo Rubén Baraja un abrazo y otro para Fran Guaita un abrazo fuerte a todos chao Fran hasta luego hasta luego ambientazo en Mestalla en ese partido en el que va a estar el Madrid de Ancelotti con qué novedades cómo va la enfermería del equipo blanco Javier Raez hola hola qué tal Manu a todos buenas noches bueno pues no va a recuperar casi seguro a Bellingham vamos a ver si mañana puede entrenarse con el resto de compañeros Soño lo hizo está descartado José Lu al margen de los tres cruzados Courtois Militao y David Zalaba esperamos arriba a Braín a un futbolista como Rodrigo Goez y a Vinicius Junior en cuanto al tema de seguridad el Madrid no se ocupa ni se preocupa de nada lo deja todo en manos de la policía les da igual entrar por la avenida Suecia donde Vinicius recibió todo tipo de insultos el pasado año o si lo hacen por el lateral y como digo piensan en lo deportivo en ganar los tres puntos y afianzarse en el liderazgo de la actual liga eso sí dicen algunos jugadores ojalá no sea tan desagradable como el pasado 21 de mayo hace ya nueve meses un embarazo Manu de aquel partido en el que pasamos todos una pésima mala tarde y en la que ojalá no se repita por el bien de todos y por el bien del fútbol nos puso en el ojo en el foco del mundo entero aquel partido hasta Lula da Silva en la cumbre del G8 salió a decir que España es un país racista bueno y en unos días se va a jugar en el Bernabéu en Madrid un España-Brasil para luchar contra el racismo todo como consecuencia de lo que pasó en aquel Valencia-Real Madrid que casi un año después se repite en Mestalla y ojalá como decía Baraja que hablemos sobre todo de lo futbolístico de lo futbolero que es lo que nos mola pues nada Erraez mañana más un abrazo un abrazo chao iba a decir cuídate la voz va mejor Javier Erraez está entre Guaita Erraez y Romero están las gargantas ahí menos mal que la de Álvaro Benito está bien pues ala pausa y vamos ya con Pignois antes de irnos a Bahrein con Pedro de la Rosa y con José Antonio Ponsetti antes de la Fórmula 1 Pignois saca nuevo disco y están aquí en El Larguero El Larguero con Manu Carreño 12 y 39 una menos en Canarias hola Iago de Vega hola Manu está por ahí Jesús Gallego hola Gallé ¿qué tal? ¿cómo estáis? buenas noches es que viene Pignois y qué buenas tardes Yago de Vega Gallego hombre por favor que esto es así ahora hablamos que hay mucho que hablar Álvaro Benito ahora ya el cantante líder de Pignois vamos allá vamos allá está por ahí también Héctor Polo está Pablo Alonso y está Sergio Santabárbara vais a tocar vamos a cantar esta primera a petición tuya por favor en el Sanedrín que se llama Quiero 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 vamos allá pues venga dale y aprendí a vivir sin mirar el reloj a pasar de tu anzuelo y dormir tanto tiempo que el mundo cambió que ahora ya me da miedo salir y ponerme a probar mi algodón si todo tiene mierda y por fin me di cuenta que no hay ningún Dios al menos no lo hay para mí porque solo me siento mejor porque quiero y yo quiero sentir cada respiración quiero vivir el momento y quiero quiero que el mundo se cuide mejor quiero besar sin decirte quiero y quiero basarte de la inspiración quiero perder el control y probé tantos labios que perdí emoción que no sé distinguir entre amor verdadero y un buen revolcón y por fin me quité la antifaz y me puedo mostrar como soy inmaduro voy de flor en flor porque solo me siento mejor porque quiero y yo quiero sentir cada respiración quiero vivir el momento y quiero quiero que el mundo se cuide mejor quiero besar sin decirte quiero y quiero basar todo en la inspiración quiero perder el control y aprendí a vivir sin mirar el reloj a pasar de tu anzuelo y dormir tanto tiempo que el mundo cambió que ahora ya me da miedo salir y poner a probar mi algodón si todo tiene mierda y por fin me di cuenta que no hay ningún dios porque quiero y yo quiero sentir cada respiración quiero vivir el momento y quiero quiero que el mundo se cuide mejor quiero besar sin decirte quiero y quiero sentir cada respiración quiero vivir el momento y quiero quiero que el mundo se cuide mejor quiero besar sin decirte quiero y quiero basar todo en la inspiración quiero perder el control que grandes que grandes vamos a hablar un ratito venimos para acá los cuatro venga los cuatro componentes de Pink Noise que han vuelto a la carga y a la lucha luego le veo futuro yo creo que va bien este grupo no les va mal no lo hacen mal los chavales ¿por qué has elegido esta canción Manu? pues porque estábamos hablando el lunes de quiero ¿cuál quieres? y dije quiero quiero y por la inspiración estoy enfermo con esa me identifico yo más ¿por qué? ¿estás enfermo? bueno no sé me gustó mucho esa colaboración con Melendi por favor Sergio bueno está Pablo Alonso que es el bajista hola Manu ¿qué tal? encantado está Héctor Polo que es el que estaba con el cajón el tamborilero la percusión y la batería y está también Sergio Santa Bárbara con la guitarra acústica o guitarra solista más alborbento ¿este es el disco? este es el disco lo estoy abriendo ¿te imaginas que te trae otro? pedazo de disco pedazo de disco esto es si algún día queréis trabajar de algo incómodo que sea de abridor de esto de cassettes cds o cualquier cosa que tenga plastiquito de este tipo ¿no? es una especie de libro es un libro lo estáis viendo en el canal de youtube del larguero vamos a explicarlo para la gente que solo lo esté escuchando es un libro conmemorativo de los 20 años que llevamos estamos ya en ello que lleva vinilo que lleva cd y que tiene un qr que dazo es un documental que hemos grabado también este para ti por supuesto carreño vale aquí está ¿lo estáis viendo? aquí está os doy envidia ya lo sé es que ha quedado muy bonito el formato ha quedado chulo que pasada hay fotos antiguas hay fotos antiguas tú estuviste tú has estado ahí tú estás en alguna foto Iago ha estado ahí en donde todo aquí empezó todo todo surgió Serrano 41 también los primeros conciertos esta foto ¿qué año es? no esa es reciente ¿esta es más reciente? esa es de los últimos días donde empezó todo yo decía una que he visto Álvaro ahí con la crestita esa que se puso ahí en algún momento sí yo he llevado cada pelo la verdad es que en los 20 años has hecho un recorrido de peinado tremendo tenemos un documental que sacamos ¿en qué año sacamos un documental? el 2011 creo que fue y es como un año y parece que han pasado 20 porque tengo o sea 10 pelos diferentes hasta el pelo a lo afro hasta afro es lo que te iba a decir igual está el pelo a lo afro yo solo quiero sobre todo me llaman la atención dos cosas más allá de los que ahora hablamos de los conciertos que tenéis lleno no sé dónde es que lo tenéis todo petado en esta segunda juventud de Pignoy pero sobre todo me llaman la atención dos cosas una el éxito de un grupo que se separó pero no sé qué hubo después de esa separación cuando Álvaro Benito o sea este grupo empieza a principios de los años 2000 tocáis el éxito no sé qué pero llega un momento que llega Álvaro Benito y dice en 2015 me voy al fútbol y ahí se para Pignoy ¿qué pasa entonces? pues que yo me puse a entrenar en 2015 entré en la cantera del Madrid pero en 2013 empecé a entrenar justo en 2013 nosotros nos habíamos tomado como un descanso después de un montón de años entonces junto una cosa con la otra digamos que fue una decisión un poco unilateral sí bueno surgió así sí me salió la oportunidad de entrar en la cantera del Madrid y te odiaron bueno por lo menos en silencio no odio no teníamos un póster suyo y tirábamos no ostras quedaría más bonito decir eso no no o sea en ese momento diríais vete a vete a salir espárragos o sea estamos aquí también es verdad que en ese momento el grupo tampoco estaba tan arriba como anteriormente entonces bueno fue un poco un poco todo y bueno que nosotros también entendemos Álvaro el fútbol estaba ahí de toda la vida siempre le había molado y de repente apareció otra vez y coincidió con que el grupo en ese momento no estaba tan activo yo creo que cualquiera hubiera hecho lo mismo que hizo él eso era 2015 ¿no? sí tú te vas a hablar del fútbol y se para eso es y luego pasan unos años tú dejas el Madrid exacto empiezas tu faceta de comentarista aquí y allá no sé qué te ficha la cadena ser pero te viene otra vez a la cabeza el tema de la cadena ser empecé en 2015 fíjate qué grande y lo que te queda te fiché yo por cierto sí te fichó Galle es verdad además me acuerdo tío fíjate lo que es la vida lo que es la vida estábamos tocando ese día teníamos concierto en un pueblo de no sé dónde que yo me subí en un tractor tengo una foto subida en un tractor litros litros ah sí en litros sí 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 ahora sí y justo me llamó me dice oye tío me gustaría que vinieras a Carrusel a comentar el Madrid y digo pues por supuesto cuenta con mi espada cuenta con mi espada y hasta hoy bueno Gallego vino a ver a Green Day con nosotros sí es verdad y por cerrar esto entonces luego pasan unos años exacto tú ya te metes en tu papel de comentarista tal no sé qué la tele la radio y decides un día oye si volvemos eso es te voy a contar y qué te dicen eso era 2019 cuando en 2019 cuando yo me echan del Madrid pues digo pues oye yo veo que ahora me ha dado oportunidad porque hay tiempo y que me apetecía y me pasaron la factura que lo cuenten claro cuando la vez quiere volver te haces el duro la primera vez pero luego la segunda vez que nos lo diga volvemos creo que hubo creo que hubo un concierto de por medio antes de volver en realidad o sea él os llama un día dice oye él lo tiene lo recuerda un poco así no fue tan así pero queda muy bonito para la historia pero en realidad fue eso fue a él le apetecía volver a grabar un disco y tal nosotros como que no nos veíamos en ese momento con ganas o yo por lo menos hablo de mí en ese momento Pink Noise ya como que lo tenía superado ¿dónde va otra vez Pink Noise? no 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 había curado esa herida todo lo contrario había curado esa herida como que vuelve una ex claro en plan de uff ahora otra vez volver a no sé no lo veía muy claro pero tocar sí tocar siempre siempre o sea siempre nos ha de hecho durante esos seis años algún día quedábamos en casa de Álvaro para tocar seguíamos grabando alguna canción pero cuando nos dice vamos a volver la primera es no la primera es no porque yo no lo veía tan claro ¿sabes? no sabía no tenía claro que el grupo hubiera envejecido también como lo había envejecido y fue un fracaso luego surgió un concierto en el Arenal Sound que es un festival muy importante y teníamos nuestras dudas porque no sabíamos cómo la gente iba a responder después de tanto tiempo y la verdad que fue increíble fuimos al escenario y la gente cantándose todas las canciones y dijimos venga Álvaro a la hora que volvemos yo apunto que me lo estoy pensando yo estaba un minuto de despegar mi carrera en solitario y ahora tengo que compartir el dinero con estos te hubieras lanzado en solitario la música mi manager está ahí nuestro manager está ahí y le dije pues si ellos no quieren venir allá hay ellos yo voy a tocar vale y una vez volvéis de decir venga pues venga que a la segunda nos ha dicho que venga ahora ya que si no se lo vamos a poner más difícil y os imaginabais la que estáis no ha superado cualquier expectativa optimista o sea desde ese concierto que fue una una sobredosis de de subidón de nostalgia también una sorpresa te voy a decir que coño ha pasado en estos años para que no solo nuestro público sino que gente súper joven se sabe todas las canciones y hemos saltado una generación las canciones se han quedado por lo que sea se han seguido poniendo en los bares en las discotecas han pasado de generación en generación hermanos mayores hermanos pequeños padres a hijos etcétera etcétera y tenemos más público que nunca o sea el grupo está en el mejor momento de su historia si además la gente tiene una ventaja porque ahora tocáis mejor y tú cantas mejor efectivamente y has dicho tocáis mejor y Álvaro también canta mejor porque con 20 años de experiencia un poco de sinvergüenza es que se se evoluciona y fíjate he estado recordando cuando me han dicho que veníais al programa el primer concierto que vi yo me parece que fue en el Chesterfield Café en el año 2005 puede ser no sé si era presentando este no es un disco de época seguro 2005 seguro era esa fecha porque el primer disco fue Melodias desafinadas me acuerdo que lo ponían en ser deportivos no os conocía ni Cristo bendito pero siempre hubo una ligazón al fútbol por Álvaro y por Polo y porque me gustaba el fútbol y demás y a mí me encanta que eso todo se haya conservado y 20 años después hayáis pegado este pelotazo porque lo del Wissing Center del año que viene va como una moto creo ¿no? va muy bien la verdad que fíjate que nosotros siempre nos hemos considerado un grupo más de recintos pequeños de sala por final por estilo musical y bueno eso es el 7 de marzo del año que viene 7 de marzo del año que viene del Wissing ahora empezamos en mayo gira de festivales después de verano haremos gira 20 aniversario ya por salas de toda España y que pasa por el San Jordi de Barcelona San Jordi Club el 30 de noviembre y acaba en el 25 en el concierto más grande que hemos que vamos a que hemos intentado vamos y que vamos a realizar han sacado este recopilatorio que son 13 temas que uno canta precisamente estoy enfermo que lo canta sin Melendi y luego tiene unas colaboraciones brutales ¿no? en el disco pues sí era un poco el condicionante no nos seducía demasiado el hecho de esto de rollo de los grandes éxitos y tal es un poco regrabar canciones que llevas millones de veces tocadas y una de las cosas que dijimos es oye si tenemos unas colaboraciones que estén a la altura y que nos seduzcan y al final las colaboraciones está feo que lo diga pero es que son la hostia si ha superado nuestras expectativas ha superado nuestras expectativas Andrés Calamaro Loquillo Hombre G Los Secretos Taburete Marrulo ¿Alguno que se os haya escapado de estos que queríais trincar para una colaboración? ¿Alguno te ha dicho que no? Alguno pero han sido los menos ¿Quién ha sido? No vamos a hablar de esa gente deleznable No le des bola No le des bola No vamos a hablar de esa gente deleznable a la que respetamos y le tenemos mucho cariño La verdad que cuando decidimos decirse a la gente no teníamos no teníamos todas con nosotros que nos fueran a decir que sí y la sorpresa fue que de los 10 primero que lanzamos nos dijeron que sí 9 y ya fue como increíble y ya después Andrés fue la guinda del pastel cuando conseguimos Andrés Y luego además creo que habéis conseguido algo muy importante que es habéis pasado de la banda sonora de los hombres de Paco a tener un nombre propio tener una identidad propia y además que una música muy reconocible y una serie de fans que da aquello muy lejos ¿no? como un buen recuerdo porque además fue yo creo en la lanzadera realmente en ese 2006 pero que a partir de ahí el grupo ha crecido una barbaridad ¿no? Nosotros además esto la gente obviamente no lo sabe nosotros tomamos una decisión muy valiente y arriesgada que es en la siguiente temporada dijimos de no salir más en la serie porque lo que quería Globo Media es que nosotros con el siguiente disco con Cuestión de Gustos sucediera lo mismo que con Anunciada en Televisión que las canciones formaran parte de la banda sonora de la serie salir nosotros tocando pero ya nos parecía que el grupo tenía que seguir su camino y nosotros nos desligamos porque obviamente un grupo tiene que seguir su camino natural musical su carrera que la serie fue un trampolín maravilloso estaremos agradecidos eternamente como actor regulín sí que dices tío mira hay una cosa que digo siempre voy por ahí y ni una sola persona me ha dicho joder tío vaya traca que másten los hombres de Paco con lo cual está salvado si querías una frase cada cinco capítulos pero bien dicha bien dicha claro bien dicha sin repetir te sale la primera muy bien lo podrías haber hecho en directo pero es que además esta anécdota es verídica que Miguel lo que está ahí nuestro manager que me llama cuando ya estaba la cosa por fraguarse y me dice tengo una noticia buena y una mala ¿cuál es la buena? dice que les ha gustado la canción y que va a ser la sintonía de la serie joder de puta madre ¿cuál es la mala? que tienes que salir de actor en la serie y me quedé claro me invadió el pánico como os podéis imaginar y dije bueno me pondrán un coach un jueves me mandaron la separata y el lunes acción y venga chaval y para adelante venga para adelante capea el temporal a primera esta la de Entiendo con Calamaro por ejemplo mira ¿qué tal Calamaro? no ha desafinado ¿no Calamaro? mira puede que no te vuelva a ver esto es magia maravilloso cuatro años con la vida al revés quizás entonces pueda ser otra tarde gris a punto de ver otro gran futbolero también ¿no? aquí hemos estado alguna hemos tenido alguna charla una noche con Javois y con Calamaro también hablando de fútbol y por supuesto de música esta es muy especial para ti Álvaro porque seguramente este es el artista que más has escuchado en tu vida o uno de ellos ¿no? sí me llamo por Andrés esa adoración absoluta entiendo y fíjate que en el resumen este de Spotify los dos últimos años además se lo dije a él para que veas que no es una cosa decir oye que me interesa que tú estés en el disco sino que es una el artista más he escuchado Andrés Calamaro segundo lo Rodríguez joder sí parece que te gustaba Calamaro sí sí te encanta Andrés te falta una colaboración con Bifi Clairo pues ya voy directo a la tumba ya eso ya es eso no palabras mayores eso no puede suceder oye viene Green Day y en junio vais a ir o algún es en la final de la Champions o sea que va a ir es en la final de la Champions no me digas yo cuando lo vi fue como cue 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 yo tengo que comprar las dos entradas y las compré nada más salir y ya están agotadas creo o sea que yo sí que iré qué bárbaro ¿tienes las entradas para la final de la Champions? no para la para la bueno si llega al Madrid me voy a ver si llega al Madrid si llega al Madrid me perdon ahora que lo hiciera ahora que lo hiciera si llega al Madrid para el vendo se van a tocar el American Idiot y el Tupi entero bueno bueno tú fíjate va a ser brutal bueno y y esto que 20 años larga vida a Pink Noise entonces o que o te va a dar otro en algún momento pensáis que Álvaro Benito puede decir me ha llamado bueno a corto plazo no porque sacan disco después de la gira no no ya sé si no voy a entrar a disco pero esto ya es hasta que la muerte os separe ¿no? sí o que le vuelva a llamar el Madrid tiene pinta que sí yo soy totalmente franco en esto que es si llega algo irrechazable si te llama el Betis algo improbable que no va a pasar pero yo que sé si te llama el Betis hasta esto se entenderían que me fuera porque es una oportunidad que tienes que si te llama un equipo de primera división si nos llevas al cuerpo técnico claro yo el entrenador físico por lo de segundo Ángel Aro cuando Pellegrini decida que se ha bueno he dicho el Real Betis por haber dicho uno que es un equipo de primera que claro es algo que tú eres entrenador que no se olvide es algo absolutamente improbable y muy del Betis por si acaso reconozco que claro que ahora estoy muy feliz disfruto mucho de haber podido volver a la música que nos va fantástico que yo creo que estamos en un momento súper feliz disfrutándolo y que va a costar mucho que está me ha burguesado digamos me ha burguesado afortunadamente para nosotros es que de comentarista no se pierde ningún partido claro estamos invictos como mínimo empate sí como mínimo empate te vas a casa tranquilo y como entrenador se sufre mucho es muy bonito también pero bueno la vida te lleva a veces por desvíos que no esperas oye vais a tener que hacer un impulso para la selección como aquella canción del año 2008 la de pasar de cuartos que es que luego ganamos la Eurocopa ¿no? sí pues yo creo que necesitamos un impulsito chicos yo recuerdo que yo creo que tocasteis en directo en el escenario de cuatro que pusieron tocamos allí estuvimos tocando allí luego cuando se ganó el mundial también estuvimos tocando en la sí cuando vinimos en Colón en Colón estuvimos dos veces el día de la celebración cuando llegaron y un día también se hacía un programa especial los días de los partidos de la selección y ahí también estuvimos tocando estaban ya en el barceló recuerdo me parece a mí sí en los programas bueno pues nada te digo una cosa me encanta es muy bonito oye y en el código QR ese que dices que viene también aparte de las canciones del CD de las fotos y tal y vuestra historia viene el código QR con un documental con un documental sobre vuestra historia eso es muy emotivo la verdad que lo hemos visto nos hemos emocionado porque lo hemos grabado por separado claro es que eso es lo que mola porque si juntos igual que es un poquito pero por separado rajas más además es alucinante ver como hemos coincidido en la historia tiene una narrativa totalmente ordenada porque los tres contamos lo mismo nada podrá salvarte otra con loquillo ¿qué tal ha ido con loquillo? con el loco fenomenal vino también con Igor Pascual y Yosu también su productor y fue la hostia se nos atan las lágrimas con esa un miro abrimos suena ella es una línea recta en el mapa de tu vida puedes tratar de olvidarla pero no podrás borrarla ella es un ruido constante cada día en cada instante es una señal prohibida es como el final de un día habrá que comprar el álbum ¿no? de Picnois yo me esperé que me lo regalen y firmadito hombre eso lo faltaba siempre trincando ya la una de la mañana a las doce en Canarias enseguida me voy a Bahrein con Pedro de la Rosa y con Ponseti pero a la vuelta de esta rapidísima pausa Picnois en directo con otro tema en el larguero vamos ¿cuál va a ser ahora? te entiendo pues venga te entiendo Álvaro vamos el larguero en SER Podcast el larguero con Manu Carreño una y cuatro antes de irnos a la Fórmula 1 segundo tema en directo de Picnois te entiendo pues hala Álvaro no quiero perder la razón mirando a cada instante a mi alrededor sabiendo que no llamarás ni te cruzarás que no mirarás que no vas a estar pero es que es tan fácil pensar que cierta tarde tonta nos podemos cruzar ¿qué tal estás? te veo bien se puede cortar esta tarde gris yo me voy a ir y quiero olvidar todo y empezar de cero y tengo una canción y muy poco dinero espero tener la oportunidad para poder demostrar que nadie más te cuida que nadie más te cuida y que solo yo te entiendo puede que no te vuelva a ver en tres o cuatro años con la vida al revés quizás entonces quizás entonces pueda ser o tratar de gris a punto de llover sé que entonces sí y quiero olvidar todo y empezar de cero y tengo una canción y muy poco dinero espero tener la oportunidad para poder demostrar que nadie más te cuida y que solo yo te entiendo que no te cuida y quiero olvidar todo y empezar de cero y tengo una canción y muy poco dinero espero tener la oportunidad para poder demostrar que nadie más te cuida y que solo yo te entiendo 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 ¡Qué grandes! ¡Qué bueno! ¡Qué lujo! Álvaro Benito Esta es tu casa, así que cuando quieras Ya sabes aquí el Madrid, el fútbol Y Pignoy, somos de Pignoy El sábado estaré por aquí comentando Y no quiero ni pensar lo que va a ser el 30 de noviembre En el San Jordi Club y lo que va a ser el 7 de marzo Del año que viene Bueno, el Wisin os vendréis todos Y alguno más Además del Wisin Chao Héctor Polo, chao Pablo Alonso Chao Sergio Santa Bárbara y chao Álvaro Benito Abrazo a los cuatro Adiós Yago, adiós gallego Nos vamos a la Fórmula 1 Está por ahí en Bahrein Jesús Balseiro, corresponsal del diario ASI de la cadena SER Hola Balseiro, muy buenas Muy buenas noches Manu, ¿qué tal? ¿Te mola Pignoy, sí, no? Sí, claro que sí, más en directo Y más en directo, totalmente Bueno, me voy a ir ya con Pedro de la Rosa y con Ponseti Pero hoy ha habido rueda de prensa ¿Qué han dicho sobre todo los nuestros, Alonso y Carlos? Sí, hoy hablaban De hecho estaban juntos los gallos Estaban Alonso, Carlos, Verstappen Hamilton y Norris Todos los que tienen algo que decir ahora mismo en la Fórmula 1 A Alonso le han vuelto a preguntar Una vez más por su futuro Que va a ser un tema de conversación Al menos en estas primeras cuatro carreras de la temporada Le escuchamos Antes de nada Tengo que decidir si quiero seguir Compitiendo o no Y es algo que tendré que decidir En unas cuantas semanas O carreras Ahora me siento genial Pero es un calendario exigente Y en 2026 habrá nueva normativa Que será tentadora o quizá no Esto lo decía Fernando Con la risa por detrás de Hamilton y de Albon Que no se cree en eso De que tenga que valorar Si sigue o no sigue Así que Al menos eso piensan sus compañeros de profesión Nosotros tenemos que decir lo que él dice Pero sí, está claro Que parece que la intención es continuar Y también hablaba Carlos Sainz Que en su caso confía en Ferrari Confía en el coche que han traído desde Maranello Pero también es consciente de que Red Bull Sigue un pasito por delante Y al menos eso es lo que ellos tienen en los datos Le escuchamos No, todavía no tengo plan No sé dónde voy a ir Ni sé cuál es mi mejor opción La situación ha cambiado bastante este invierno Y ahora necesito tomarme mi tiempo Para decidir dónde ir Vamos a hablar con todas las opciones disponibles Y hay que valorar Quién me ofrece el mejor proyecto a largo plazo A mí y a mi carrera Para darme la posibilidad De ser campeón del mundo Que es mi sueño Y es lo que quiero hacerlo a después Sí, hablaba del futuro Carlos Sainz Que también ha dicho Que no guarda rencor a Lewis Hamilton Que él habría hecho lo mismo Si hubiera tenido un Ferrari delante Se presenta esto bonito Mañana volvemos a hablar con Valsieri Que mañana ya empiezan los entrenamientos Mañana nos oímos Un abrazo Jesús Un abrazo fuerte Hasta luego La 1 y 11 A ver qué sensaciones tiene Ponseti Y sobre todo Pedro de la Rosa A las puertas del inicio Del Mundial de Fórmula 1 Con el Aston Martin Y Alonso Y el Ferrari Y Carlos Sainz En los ojos de todos Cambian los coches Cambian los pilotos Algunos Cambian los circuitos Alguno Cambia el tiempo Que también puede cambiar Pero hay cosas que no cambian Por ejemplo La maravillosa sintonía de la Fórmula 1 Que la echábamos de menos Y tampoco cambia Lo que más aprecian los oyentes Que José Antonio Ponseti Y Pedro de la Rosa Van a estar un año más En el larguero En la SER Comentando el Mundial de Fórmula 1 Que ya arranca ¿De qué te ríes Ponseti? Tenías ganas de que empezara el Mundial Hay una cosa más que no cambia Feliz madrugada Feliz madrugada Hay una cosa más Que no cambia Y es que Red Bull Nos va a arrancar la cabeza Un año más ¿Qué dices? No tengas prisa No tengas prisa Yo ya estoy comprando Adhesivos nuevos Para ir pegando Al resto de los coches Porque el Red Bull Cada vez que pase Ráscata Ráscata Arrancando Venga Uno detrás de otro Bueno, esto lo voy a grabar Para ver si en la prueba En el Gran Premio 10, 11, 12 Es así o no Vamos a tener esto guardado Para ver lo que me he gastado En Calcomonías Para las 10 primeras carreras Para que lo pases a la SER Pedro de la Rosa Muy buenas noches O madrugadas Como dice Ponset Buenas noches Desde Bahrein Bueno, vamos a ver Vamos a ver Normalmente como Ponseti Siempre se equivoca Pues tenemos que cruzar los dedos De que sea así ¿No? A ver Mete tanto miedo Red Bull Más allá de las pegatinas De las que habla O sea, es tan bueno Con respecto al del año pasado Ha mejorado tanto Bueno La verdad es que A ver Hicimos tres días de pretemporada Y la verdad es que Red Bull impresionó ¿No? Porque con un concepto De coche muy diferente Salieron a pista Y en pocos En pocos minutos Ya estaban los primeros Entonces Fueron rápidos Fueron consistentes Pero bueno No es ninguna sorpresa Son el equipo a batir El año pasado Ganaron todas las carreras Menos una No iba a empezar el Mundial De manera muy diferente Es decir La ventaja que tuvieron El año pasado Fue muy importante Y parece que son el Bueno Eran el rival a batir Claramente Pero ahora parece también Que el coche nuevo Les funciona muy bien O sea que van a ser Un rival Muy muy duro Pero bueno Estamos aquí para hacerlo Y a conseguirlo Y a luchar Son 24 carreras Va a haber oportunidades Para todos O sea que tranquilos Queda todo Mundial por delante Hemos empezado ya Saco con la primera pregunta Por lo de las pegatinas Que decía Ponseti Pero no sé Se os ha hecho largo El parón este Pedro Que casi parece que fue ayer Cuando terminamos Y decíamos Bueno hasta que empiece el Mundial Ha dado tiempo a desconectar A oxigenarse A limpiarse O al final no paras Porque estás metido Todo el día en lo mismo Yo sí que creo que ha sido Ha sido largo el parón O sea a mí se me ha hecho largo No sé si es que me estoy haciendo mayor Pero tenía muchísimas ganas De volver a sentir la Fórmula 1 Eso también Pedro Te estás haciendo mayor Que lo sepas Quiero decir que no lo obvies Unos más que otros también Hay que decirlo Pero la cuestión es que apetecía Manu Apetecía Fórmula 1 Y los test de pretemporada De la semana pasada Tres días en Marín Que han habido aquí Que no son más que tres Es decir uno y medio por piloto Que eso es otro tema Es una pasada Sí sí te iba a preguntar por eso Una temporada súper corta Pues apetecía mucho Y no solo yo Yo creo que todo el mundo Que le gusta la Fórmula 1 Se nos ha hecho largo el enviado Pedro La pregunta que está todo el mundo Deseando escuchar Tú como embajador de Aston Martin Ya sabemos lo bien Que va el Red Bull Vale ¿Cómo está el Aston Martin Con respecto al del año pasado? El coche es más rápido Que el del año pasado Eso sin duda Se ha hecho una buena evolución Es una evolución fuerte Respecto al año pasado Claro Es suficiente No es suficiente La Fórmula 1 Nunca es suficiente Pero estamos contentos De la pretemporada De la evolución Y de que el coche Pues ha funcionado bien Las simulaciones de carrera De las tandas largas Que hizo Fernando El último día Fueron muy buenas Sobre todo La tanda de la noche Que es el horario De la carrera La carrera Aquí se va a correr de noche En Marín Pues es importante Hacer las tandas Justo cuando vas a competir Vamos a ver Vamos a ver El coche es mejor La ilusión está por las nubes Pero tenemos que contener Un poco también Esa euforia Porque al final Los rivales son fuertes Ferrari está volando También No solo Red Bull Ferrari está yendo muy bien Mercedes Con José Milton Hice alguna tanda larga Impresente Va a estar complicado Pero no más Que el año pasado Es decir Esto es la Fórmula 1 Claro Nos vamos a pegar Contra quién Quién crees Que más o menos Puede estar por ahí Como el año pasado McLaren Ferrari Por supuesto Mercedes Sumamos a alguien más A esta ecuación O no Bueno No También por ejemplo El equipo Alfa Tauri Que ahora se llama RB O V-Carp No sé Tienen muchos nombres También También fueron muy rápidos O sea Que cuidado Williams también hizo Alguna tanda con Albon Interesante Es decir Se ha compactado Toda la parrilla Red Bull Siguen siendo los favoritos Ferrari está Fortísimos Mercedes Cuidado Nosotros también Pues creo que estamos Bastante bien Vamos a ver Está Interesante Pero al final También Oye No hay que olvidar una cosa Varendo es una final Ya ya Totalmente 24 carreras Claro Pero después Es importante Hacer evolucionar el coche Claro Es que tengo una duda De dos de los equipos Que ha dicho Pedro Porque No sé si la compartes conmigo Manu Tú también ¿Qué pasará realmente Con Ferrari? ¿Qué pasará realmente Con Mercedes? Donde ahí tienen El juego de cartas De cambio Para la siguiente temporada ¿Le van a quitar La junta de la trócola Al Ferrari de Sainz Y al Mercedes De Hamilton? ¿No? ¿Van a estar en Igualdad de condiciones? Russell va a ser El líder Indiscutible Y Leclerc El líder indiscutible De cada una De esas escuderías Porque claro A mí se me abren Incógnitas Yo de verdad Que quiero ver Cómo arranca esto Y qué pasa Hombre Hay muchas incógnitas Pero al final Todavía O sea La gente está hablando Ya del 2025 Del cambio de Hamilton De Hamilton A Ferrari Pero tenemos Una temporada entera O sea Que vamos Paso a paso Pero escúchame ¿Te fastidian o no te fastidian? O sea ¿Te dan las mismas oportunidades? Sabiendo que el año que viene Se va Carlos Y que se va Hamilton ¿Les van a dar Las mismas oportunidades O no? Yo creo que sí O sea Al final Aquí lo más importante Es el mundial De constructores Para los equipos Al final Es el que reparte dinero Aunque el prestigio Es el del campeonato De pilotos Pero Yo no conozco A ningún equipo Que vaya contra un piloto Lo que sí que es verdad Es que si al final El campeonato Se juega En la última carrera Entre uno que se queda Y el otro que se va Ahí cuidado ¿No? Pero Pero realmente Es cuántas veces Ha pasado eso en la historia Yo creo que lo importante Es que los equipos Reman por los dos pilotos Hoy en día Cuando haces una pieza Haces dos O sea Esto de que un coche Va bien para un piloto Y que le están al otro Pues no Esas cosas Yo no las he visto jamás En la Fórmula 1 Oye ¿Y cómo estáis viviendo Néstor Martín Pedro El hecho de Las preguntas constantes Sobre el futuro de Fernando Que termina contrato este año Tiene un año más de contrato Con Aston Martin Todo el mundo dice No, el coche está mejor Va más rápido Y es verdad Y se está viendo Pero Fernando no ha dicho Bueno, hoy le han preguntado Que si voy a cambiar de equipo El año que viene Que si voy a seguir en Aston Martin Primero tengo que decidir Si voy a seguir compitiendo Algo que tú también has Has dejado caer En alguna entrevista previa Al inicio del Mundial Pedro ¿Cómo estáis llevando esto En el equipo? La rumorología constante Sobre qué va a pasar con Fernando Cuando, como tú bien has dicho Todavía no empieza el Mundial Y empieza este domingo Pues con mucha tranquilidad Manu O sea, mucha tranquilidad Porque es un tema de Fernando Yo creo que si Fernando Fernando lo ha dicho muchas veces Oye, todavía no he tomado Una decisión Quiero ver cómo estoy A nivel de Con 24 carreras por delante No olvidemos que hay Varios tripletes Tres carreras seguidas Tres carreras seguidas Significan Tres semanas fuera de casa Y cuando enlazas muchas Al final Pues esto cansa Y cuando lo haces Hace más de 20 años Pues todavía más Y el hecho por ejemplo Ahora estamos en Bahrein Pero hemos hecho una semana De pretemporada Ahora la semana de carrera Y luego nos vamos a Arabia Saudí O sea, son tres semanas Ya fuera de casa Para empezar Para empezar Sí, sí Entonces ese es el tema El tema es que Oye, si Fernando quiere continuar Pues fantástico Yo creo que ya no para Aston Martin Para la Fórmula 1 Para nosotros Un orgullo que esté Me encanta lo que ha dicho Fernando Que por un tema de lealtad Pues siempre estará Aston Martin primero Y pero bueno Lo importante que tenemos que hacer como equipo Es darle el mejor coche Para que Fernando Pues continúe Y ya está Y olvidar Porque al final Las decisiones que no puedes controlar No, no, no Es mejor no meterse Y eso es un tema muy personal de Fernando Y de momento Ver cómo empieza El primer gran premio Y el segundo y el tercero Porque es algo que supongo Que hasta mitad de temporada Fernando no va a decidir Suponemos, ¿no? O más O más Un poco Verano En verano Normalmente en verano Es cuando se mueve todo el mercado Exacto Pero Pero también te digo una cosa Sí A Fernando hay que darle el tiempo que necesite Se le va a esperar Porque al final Es su decisión Es una decisión muy importante Y Y también es muy importante Para Aston Martin Y la última que te iba a hacer Pedro Que es verdad que Te preguntamos sobre todo Por Aston Martin y por Fernando Más que lo de Fernando Me ha sorprendido Lo de Carlos Sainz Que en su primera roda de prensa Sentadito al lado de Hamilton Que ha dado la casualidad Que estaba sentado al lado de Lewis Hamilton Que le ha dicho con el reloj Venga tío Que llegas tarde Carlos Sainz A punto de empezar el Mundial con Ferrari Ha dicho Bueno, tengo que pensar también Dónde correr el año que viene Para intentar ser campeón Esto así Cuando estás a punto de empezar el Mundial con Ferrari Que también es llamativo, ¿no? Sí Lo que pasa es que también hay Hay que explicar a la gente Que en la vida de un piloto de Fórmula 1 Vale es lo que vale tu última carrera O sea, quiero decir Correr con la soga al huello O correr sin saber Lo que vas a hacer el año siguiente Es algo que hemos hecho toda la vida Es decir Aunque tengas un contrato A tres años O a cinco años Tú sabes Yo he tenido contratos a largo plazo Y luego pues Oye Hemos resuelto el contrato Al cabo del año Y no estaban contentos conmigo Yo no estaba ¿Sabes? Y al final se llega a un acuerdo Y te vas Entonces Tener contrato con Ferrari o no Sinceramente Con un equipo de Fórmula 1 A mí no cambia mucho El piloto siempre está bajo presión Siempre tienes que hacer Lo mejor que tu compañero de equipo Que es el que te da de comer ¿No? Como decía Luis Moya Nuestro amigo Luis Moya Y a partir de ahí Yo creo que no va a cambiar mucho Sinceramente Yo además Es que soy un Yo nunca creo en los contratos A largo plazo Para los pilotos Porque yo creo que Sí que da más tranquilidad Tener un contrato a largo plazo Da más tranquilidad Pero Tener más tranquilidad Es ser más rápido A veces no Esa tranquilidad Esa presión Esas ganas de morder De entrenar Te da ese punto final Esas últimas décimas Que tener el futuro resuelto Pues te tranquiliza un poco A veces ya no estás empujando Tanto en ciertos momentos De tu vida Fíjate que a mí me preocupa Pedro Yo creo que le llega Un buen momento a Carlos Esta situación A nivel personal A nivel de seguridad En sí mismo Y de confianza como piloto Comparto contigo Cada una de las palabras Que has dicho Y cosa que me emociona Que ya empecemos así La temporada Compartiendo en algún momento De palabras Está muy bien Y claro Y la otra cosa Que me preocupa Por ejemplo Este año Es que Checo Pérez Tiene el año que viene Que firmar o no Contratito Y que me da la sensación Que va a volar Con el Red Bull Porque este año No puede meter la pata ¿Sabes? Todas las cosas raras Que vimos el año pasado De Checo Pérez Me preocupan Que este año No se produzcan Porque es un año Importantísimo para él Para renovar contrato Para ir a donde sea Pero es otro Pero es otro que tiene que firmar Entonces con las palabras De Pedro Mira las apuntaré también En este papelito Y me las guardaré No solamente va a haber Un Red Bull que vuele Sino que habrá dos El de Verstappen Que ya lo damos por hecho Y a lo mejor el de Checo Que tiene que volar más Todavía este año Por cierto Ponce ¿Sabes quién tiene el récord Todavía de vuelta rápida En Bahrein? No me digas que sigue siendo El mítico Pedro de la Rosa Sigue siendo el mítico Pedro de la Rosa Con 1'31'447 No sé si este Red Bull Supersónico de Verstappen Amenazará tu tiempo récord O van a seguir ahí En el furgón de cola Tengo miedo Tengo miedo Por primera vez en mi vida Tengo miedo Y no me importa decirlo ¿Y sabéis por qué tengo miedo además? ¿Por qué? Porque ahora ya entre los pilotos Empiezan ya a hacer la broma De que si no pueden ganar La carrera O si no pueden puntuar Pararán a dos vueltas del final Montarán un juego de goma Para batir el récord Pero solo para fastidarte Sí, para joderte A ver Y sí, hablando así Entonces claro Ha empezado como una broma Pero ya Fernando Me lo ha soltado varias veces Ostras Entonces ya A ver tíos Vosotros tenéis una carrera por delante Tenéis puntos por detrás Hacer lo que tenéis que hacer Pero no hagáis tontería Olvidaros este récord De un pobre hombre Dejar a este pobre hombre Continuar siendo feliz ¿No? Ya está Pues nada Que ojalá llegue a 33 Y ojalá que el récord Y ojalá que el récord Lo siga manteniendo En Valerio En Pedro de la Rosa Desde 2005 Desde 2005 Yo solo pido una cosa Manu A ver Que si voy a perder el récord Que sea porque uno de Un Aston Martin Me lo arrebata Hombre Que no sea un Red Bull Que no sea un Red Bull Que así sea Sobre todo Que esté competido Que es lo que quiere la gente Lo que queremos todo Y si es con un español ahí arriba Todavía más Y si son dos Exacto Un abrazo Pedro Chao Ponseti Chao Venga que echamos el cierre Vámonos Joder Vaya larguero Javi Blanco Jenny Hermoso Javier Aguirre Rubén Baraja Ya podemos descansar Pignois en directo Difícil de llevar Pedro de la Rosa Ponseti Bueno Nos queda la prensa Por favor Portada del diario Es especial Portada doble Para los grandes acontecimientos Campeonas España conquista La Nations League Con una enorme superioridad Sobre Francia Aitana en VIP del torneo Y Mariona Hicieron los goles Segundo título De la selección En solo 6 meses En mundo deportivo Campeonísimas Tras ganar el Mundial Y clasificarse para París La Roja se adjudicó El título de la Nation League Con un recital En la cartuja Y en el Sport Campeonas La saturgrana Aitana y Mariona Lideran el triunfo En la final de la Nations Ante la selección francesa Pero esto no para Que mañana hay Carrusel otra vez Atlético Club de Bilbao Atlético de Madrid Carrusel Deportivo A las 9 y media El partido Desde las 9 de la noche Carrusel Con Garrido Con Kiko Narváez Con Rafael Corta Con Talavera Con Marquínez El que pueda que empate El que pueda que empate Con Iturralde Con Fullana Con Diego González Madre mía Vaya semifinal mañana Y luego aquí estamos En el larguero En cuanto acabe el partido El larguero Ahora os dejamos con Mara Y el faro Hoy dedicado al hiper faro Hiper Mañana más Vámonos Hasta mañana Sed buenos Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podio Un Podcast O tu plataforma de audio favorita O tu plataforma de audio O tu塔 en la aplicación O tu塔 en la aplicación Lo sobre tú Gracias.